Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día, profesor, buen día. Buen día, profesora. Rolando, Aníbal. Buen día, profesora. Buen día, Eduardo, María Sandoval. Ya estamos entrando todo el mundo. ¿Se han registrado, David, los jurados? José, Perla y Javier. Ya les escribí que ya pueden entrar. Ok, no he revisado si están en la sala. Ahí van. Ahí van. Están terminando de ver videos porque esa cantidad de videos que tenían que ver. Ustedes saben que es bastante. Y entonces están listos, emocionados. La cosa va tan buena, la cosa va tan buena, muy, muy buena. Estamos listos también y esperamos el mejor éxito para el día de hoy, definitivamente, que si Dios quiere va a ser así. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos en sala? ¿Cincuenta y seis y más? ¿Cuántos llevamos? Sexta y cuatro, profesora, en total ahorita mismo. Ok, ok. Acá en el Google Meet, ¿verdad? Porque ya el resto va a tener que entrar por el otro lado, por YouTube. Aquí estamos haciendo unas pequeñas prácticas, profesora, así que... No, dale, tú dale, que así nos entretenemos todo lo que estamos aquí. Porque lo que sí queremos es a las diez y treinta arrancar. Listo, profesora, listo. Para mí, monito, solamente hay nueve personas. Bueno, ahí van, ahí van, ahí van entrando. Ustedes entre los cinco salones son como, creo que como unos doscientos quince o algo así. Bastantita gente, ¿no? Totalmente, profesora. Estás invitado a la jornada virtual de repaso 2021. Te invitan la profesora Lili Herrera y sus estudiantes del segundo y cuarto año. Es totalmente gratis. Tendremos temas de derecho y obligaciones, como la representación de las obligaciones, las condiciones suspensivas, las obligaciones naturales y muchos otros temas presentados por los segundo año. Miriam, ¿estás lista? Buenos días, profesora. Buenos días. Un poquito nerviosa. Tendremos temas de derecho y familia, presentados por los cuartos años, como lo son las capitulaciones matrimoniales y donaciones, el régimen de la guardia y crianza, el derecho a los alimentos, la impugnación de la paternidad. Acompáñanos por vía Meet con el código que aparece en pantalla, o por YouTube con la información que estaremos compartiendo en nuestras redes ese mismo día. Estás invitado a la jornada virtual de repaso 2021. No te lo puedes perder. Acompáñanos este 16 de julio de las 10 de información que estaremos compartiendo en nuestras redes ese mismo día. No te lo puedes perder. Acompáñanos este 16 de julio de las 10 y media de la mañana. Bueno, por lo menos tenemos un sol radiante hoy, gracias a Dios. Bueno, del lado mío, no sé cómo están por el lado de ustedes. ¿Cómo estás tú por allá, Aníbal, en tu área de Colón? Bueno, por acá están nublados, pero yo tengo prendido ahora mismo mi celular. Tengo dos celulares y tengo otra cosa más, por si acaso. Tengo tres. Tengo dos celulares y tengo otra cosa más. Gracias por ver el video. 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 Mira, ya estamos llegando. Bueno, ya. En el reloj mío faltan cinco minutos. ¿Y en el de ustedes? Son las 10 y 21, profe. Exacto, estamos ahí. Sí. Bueno, yo no tengo cinco minutos adelantados, ¿cierto? Buenos días, profe. Hola, Llorneris. Vi que ustedes mandaron que tomáramos la asistencia. O sea, en el chat en vivo de YouTube les pido que escriban su nombre, perdón, y se identifiquen con, que conocen ahí, segundo E. Ok, exacto. Ok, exacto. Ok, eso sería mejor. Ok, gracias. Gracias, 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 Yorleni. Gracias a Zahel que están al tanto de todo, Miriam, para que se pueda registrar bien la asistencia de cada uno. Profesora, los jurados deberían procurar entrar para que no se queden por fuera, porque son los principales. Bueno, si no tenemos que sacar a pedirle a tres que salgan, eso no hay más remedio, ¿no? No, no, no. Para todo hay solución, Miriam, yo busco soluciones básicas. Buenos días a todos. Bienvenida, Kaylee. Muy bonita la publicidad, Kaylee. Gracias, profesora, pero es para todos los salones también. Esa felicidad. Bueno, no, no, el trabajo es conjunto. Ustedes lo estamos diciendo porque este es el tema de ustedes, ¿no? En la comisión del salón asignada a ustedes, en la publicidad. Así que ahí todo el mundo está cumpliendo su meta. Y aquí tenemos a los de tecnología del segundo SEBA Espertino dando el todo por el todo y, bueno, rogando que todo salga bien si Dios quiere. Ya los chicos están completamente listos para todo el evento, se han tomado muchas medidas, ¿verdad? Está Salvatore por un lado, está Salvatore por otro, Aníbal monitoreando de los dos lados con tres teléfonos que lo van a volver locos y todo eso. Pero, bueno, estamos aquí ya presentes y a punto de comenzar este evento. Ya ellos están entrando allí. Nada más que uno me dijo que estaba terminando de ver un videíto que le faltaba y que ya está ingresado. Gracias, Sara, esto. Hay unos depositores que van a estar posterior porque tienen un compromiso con otra materia, una charla. Sí, me dijeron, sí, me dijeron. Ajá, para que estemos anuente y puedan poder ingresar por Google Mail. Sí, exacto. Cuando ya están listos, cualquier cosa, miren, cualquier mensaje, cualquier mensaje lo escriben aquí mismo en el chat de la sala. O sea, que ya sabemos que ya está listo el grupo tal, pero no pueden entrar porque estamos completos acá. Bueno, ahí ya sabemos que hay tres que salgan voluntariamente para que la gente del grupo o expositores puedan entrar, ¿no? Y aquí lo avisan aquí mismo en el chat de la sala. Profesora, una pregunta. O sea, ya voy a dejar de aceptar personas. También, ¿cuánto tenemos, Azael? Ahorita tenemos 81. Bueno, yo creo que ya. Suspéndelo ahí y que la gente vaya para YouTube, entonces. Ok, listo. Y para garantizarle, para garantizarle a los otros, especialmente a los jurados. Perfecto, Salvatore. Bien, bien. Muestro aquí. Bien. Buenos días. Buenos días a todos. Ahí tenemos ya un cuidado. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días, Ariadna. Me encanta tu camisa. Sí, ¿te gusta? Sí, está. Tengo pasión. Así como el trabajo de ustedes que le inyectaron bastante energía para hacerlo. Energía fue poco. Compañero, compañero que igual. El año pasado, yo sé. ¿Cómo dices? Está la muchachera como tú estabas el año pasado. Yo estoy aquí en la sala desde las 10 en punto, pero estaba sin la cámara encendida y estaba escuchando todo lo que pasaba. Veo bastantes compañeros que conozco, muchas caras familiares de la facultad y me gusta eso. Me gusta eso, ver que todos están con esa energía. Yo lo viví el año pasado. Definitivamente es un honor el estar aquí hoy en calidad de jurado, precisamente porque conozco la importancia de este tipo de eventos. El hecho de lo que usted hace, profesora, que lleva años haciendo esta jornada y ahora en virtual no fue un impedimento. De verdad que es de mucho provecho para todos los estudiantes. Así que sé que esta mañana nos vamos a divertir y vamos a aprender, porque no hay manera de que con la profesora Lili Herrera uno no se divierta mientras aprende. Eso es garantizado. Bueno, qué bien que hay cualquier cantidad de gente, según lo que tú me dices, de que están aquí y que se conocen como compañeros porque están participando quizás, compartiendo otras materias juntos y demás, ¿verdad? Así que sabemos, pues, de todo el talento que nos acompaña en la mañana de hoy, la creatividad y demás, ¿verdad? Y yo sé, pues, el año pasado fue un gran estudiante. No vamos a tener que adelantar muchas cosas aquí, ¿verdad? Por supuesto que queda en esa lista de mis inolvidables, mis inolvidables y pasan a ser los médicos. Compañero, el que lleva el tema de entradas, las expositoras Ariany Rijo y Neiseth Figueroa van a estar solicitando unirse y son expositoras. Listo, repítame los nombres de Nazareth Figueroa y ¿quién más? Ariany Rijo. Azael Perla también, que es una de las juradas. Javier del Valle. Como que le rechazan la entrada. Ariany Rijo, me dijiste, yo sé. No, Perla. Perla Piña. Perla Piña. Y yo sé, ¿qué es el que dice Ariany Rijo y Neiseth Figueroa? Nazareth Figueroa, ahorita no me sale Nazareth Figueroa todavía. ¿Y Perla Piña, Azael? Diga, profe. Perla Piña, ¿qué es jurado? Todavía no me sale aquí en la lista de los que están intentando entrar. Héctor González, Guillermo Rivera Muñoz, Gabriela Dominguez. Pero mira, dice que le sale rechazada. Bueno, que intente, que intente nuevamente entrar, que yo la estaba rechazando anteriormente, pero ahora sí se está acumulando aquí, ahora sí estoy viendo todos los nombres. Azael, cuidado y que todo por las personas que están en el waiting room no pueden entrar ya que llegamos a la capacidad de 100, capaz es por eso. No, yo los tengo aquí porque ahorita mismo estamos en 81, pero yo tengo, o sea, todas las personas que pueden entrar las tengo aquí ahorita mismo para ver. Vamos a hacer algo, verifiquemos que están presentes los primeros expositores, que son los del plazo y el modo. plazo y el modo, capitulaciones que es Miriam, ahí está, que es la segunda charla, la tercera charla. El grupo del segundo A de Alexander, ¿ya? Que son los hechos propios, ajenos, animales y cosas. Verifiquemos que esas personas se encuentren aquí. Profesora, yo soy del grupo Alexander y aquí estoy, presente. Ahí está el grupo ya, plazo y modo. Yo también, les cano, de responsabilidad. De responsabilidad, plazo y modo. Ahí está Perla, Perla, bienvenida. Buenos días. Profesora, disculpen, para los compañeros de tecnología, las dos expositoras de mi grupo están esperando ser ingresas. Dime nombre, por favor. Gabriela Domínguez y Poroye Campbell. Ella es el expositora. Segundo nombre, por favor. Gabriela Domínguez y Poroye Campbell. Me sale Paula Navarro, Caterina Hernández. El segundo nombre no me sale todavía, pero hay que estar pendiente. Cualquier cosa, en la medida que vamos avanzando y los expositores necesitan entrar, estamos diciéndoles que, por favor, entonces, en el chat grupal de aquí mismo, de la sala, nos escriban. Nos escriban, porque ya cuando comenzamos a avanzar, no van a poder estar hablando y que denle entrada a Menganito y a Sutanito, ¿no? Que lo escriban en el chat de la sala, cosa que a él y la gente de tecnología, todo el grupo de tecnología está atento, pongan el nombre de la persona y de los que ya han expuesto algo por el estilo. Entonces, y sabemos que está lleno, voluntariamente se van para YouTube para que puedan entrar los otros. Y así nos vamos manejando de forma tal que ya podamos, entonces, darle continuidad a todo. Y también le preguntan a las personas que si tienen su cuenta, cuenta principal, por si acaso tienen algún otro nombre, también para que le digan exactamente, porque si la cuenta no tiene el nombre de ellos, y ustedes me están diciendo su nombre y no está en la lista, pues ahí está, Menganito y Maia de la Costa. Sí, exacto, porque pueden estar utilizando otro y entonces ustedes están esperando el nombre. Buenos días. Real. Buenos días, Emanuel. Buen día. ¿Protocolo está listo? ¿Nuestros anfitriones y demás? ¿Claudia? Aquí está, Jorge Campbell, ahí está su caralla. Aquí estamos, profesora. Protocolo, en unos minutos estaremos listos. Ahí está, y eso viene fuerte. La compañera de la charla número 4, Irene Mabel, está esperando. Protocolo, no hemos tenido respuesta, el descanso todavía no me ha enviado en el capítulo. Ah, sí, ya lo había enviado. Por momentos, mientras que no me llegue nada, pasen al siguiente punto. Angeli barra, Luis, tú le puedes mandar el link, porque yo la tenía, pero como que se me ha ido. Perfecto, profesora. Envíase barra. Ella va a hablar en vivo. Compañera Zabel. La compañera Noely Morales es presentadora de protocolo y solicita entrar. Listo, ahorita mismo ya hace un rato rechacé las que quedaban ahí, pero si me manda la solicitud de nuevo, la solicitaré. Noely Morales. 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 Voy a estar pendiente. Aquí está. ¿La hizo? No me la conozco así que viene. ¿Cómo vamos con el tiempo? Son las 10 y 33, profesora. Entonces comencemos. Ahora, pues cambios. El Aguatante. El Aguatante. Está pues abogado. Abrimos. ¿Qué? Lo es. a ver si el protocolo ya está listo y decimos que yo creo que ahora sí es la hora yo tengo unos minutos de adelanto Claudia está tratando de entrar y dice que no, no entra y dice que no, no entra bienvenida Claudia hola, buenos días a todos estamos listos para que comencemos porque ya estamos en el tiempo bienvenida Cristiano comenzamos con Joy Lin buenas profes de los grupos que van a exponer falta algún integrante para entonces cancelar todas las demás que están tratando de ingresar a su revisión, dígalo Javier del Valle tiene que entrar porque es jurado, ahí está por entrar profe, Daniel entraría después porque él ahorita está en una charla así que entraría más tarde ok listo protocolo ahí está Kevin ya listo, ahí está Joy Lin espectaculares, espectaculares espectaculares ok el estudio puede ser una tarea votadora especialmente para aquellas personas con poca paciencia sin embargo la historia recoge muchas frases de motivación para estudiar que pueden servir para ver esta clase de actividades de un modo más positivo en ocasiones dar lo mejor de uno mismo o no hacerlo es una cuestión de actitud la mentalidad con la que nos acerquemos al estudio buenos días señor decano de la facultad de derecho y ciencias políticas doctor Hernando Franco Muñoz buenos días a la profesora y organizadora de este grandioso evento la profesora Lilia Herrera saludos también a nuestro jurado calificador estudiantes del cuarto C, cuarto A, segundo E, segundo C, segundo A y público presente en general mi nombre es Joy Lin Antíoco el mío es Kevin Coxy y es para nosotros un gran honor darles la cordial bienvenida a esta gran jornada de repaso en forma virtual de derecho civil donde se estarán presentando 17 temas muy interesantes ¿te parece Joy Lin si revelamos cuáles son estos temas? sí por favor Kevin aunque sean unos tres bueno tenemos el enriquecimiento sin causa la responsabilidad civil extra contractual por ellos propios ajenos animales y cosas también se van a presentar el tema sobre las obligaciones naturales entre muchos otros más así que prepárense porque créanme que esta jornada va a estar muy buena les cuento que durante esta jornada no solo serán las rondas de preguntas por parte de nuestros electos jurados sino que contamos con varias sorpresas que iremos revelando más adelante así que sin más nada que decir les doy la mayor de las bienvenidas a la jornada de repaso 2021 espero la disfruten como mencionamos anteriormente esta mañana tenemos la dicha de contar con las palabras del señor decano ¿me confirma profesora? ¿no? bueno pasamos al siguiente punto que es a continuación tenemos un mensaje de la presidenta del centro de estudiantes Angelis Ibarra adelante bueno bueno ¿me cuentas por allá? bueno estamos aquí bastante emocionados de dar inicio a esta gran jornada de repaso de la profesora Lili Herrera de Derecho Civil así que nos dicen que donde las palabras fallan la música habla Hans Christian Andersen es un placer para mí presentarles el siguiente acto cultural es un dúo musical preparado especialmente para todos ustedes por la joven Dargelis de León y nuestro querido compañero Guillermo Rivera en nombre del Salón 2A y el primer grado y el primer grado a la paladar a la paladar y el primer grado que nos desplegamos Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío En un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que si estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace malte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Tú, 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 tu unidad Un espacio de fuego me queda en tu orilla Y el recuerdo solo me alimenta Y que despierte mi sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace malte Guau, definitivamente que fue un gran derroche de talento que han demostrado nuestros compañeros del segundo E Seguramente, para mí, de verdad, fue un gran honor Dar el seguimiento a que la profesora Lilia Herrera Mou Organizadora de este evento junto a sus estudiantes Nos da unas palabras en vivo Profesora, la sala es suya Está silenciado el micrófono, profesor Muy buenos días a todos Yo creo que todos estamos en la emoción La emoción que involucra estrés Que involucra energía y demás, ¿verdad? Pero definitivamente que tenemos un gran día hoy Un día que lo hemos estado preparando Con conteo regresivo Con reuniones Y que definitivamente es nuestra gran clausura Esta gran clausura que ya llevamos años, ¿verdad? Trabajando con las distintas generaciones Y que desde el año pasado, pues con todo el evento de la pandemia Nos pusimos la meta de que no podíamos cambiar nuestra metodología Porque el virus no nos dejara Porque el COVID no nos dejara No, 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 le dijimos al COVID COVID, tú podrás ser COVID Pero el aprendizaje, el conocimiento Tiene que seguir adelante, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos esta gran oportunidad Con nuestros estudiantes el año pasado Y ponernos las pilas Ponernos las pilas Como por allí más adelante van a ver algo De un mensaje que se dio el año pasado Y no dejamos Que nada Nos perturbara Nuestra meta y nuestra misión como lo siento Y le damos definitivamente un gran aplauso A la generación del año pasado Y a esta nueva generación Que por segundo año De que estamos viviendo con esta situación A nivel de todo el planeta Hemos hecho algunos arreglos Y ustedes, a diferencia de lo que sucedió el año pasado Le hemos mandado el reto Que lo han recibido Lo han abrazado Y dicen Estamos aquí, profesora El año pasado nosotros no pudimos tener Todas las cosas que queríamos En el primer semestre Si tuvimos la jornada Pero no como ya Lo estamos haciendo ahora Ellos Mientras que todos aprendíamos A manejarnos en plataforma Pues sencillamente Dejamos La jornada Juntos Todos nuestros salones En el segundo semestre En el primero Lo dejamos por materias Pero a ustedes Le hemos dado el reto De que desde el primer semestre Lo hiciéramos Todos los salones juntos Como se dice así En presencial Y de verdad Que yo misma Ya estoy impresionada Con lo que acabamos de estar viendo Tantos talentos Miren Y a lo que escuchaba Esta famosa canción De 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 Thalía ¿Verdad? Y Pedro Que a mí me fascina mucho también Yo quiero que se enamoren Del derecho civil De obligaciones Y de familia Porque Precisamente Cuando nosotros Tenemos ese gran sentimiento De que Que nos apasiona Lo que hacemos No hay que empujar a nadie La gente va a actuar Por sí sola Porque siente Esa necesidad Y ese compromiso ¿Verdad? Porque está enamorado De la materia Así que Nosotros hemos tratado De dar lo mejor De nosotros Y sé que hoy Ustedes también Estarán dando Lo mejor De cada uno De ustedes Yo contenta Porque Miren Les decía la vez Pasado un salón Ustedes creen Que yo no me pongo Nerviosa aquí Yo también estoy nerviosa Porque aquí estoy Rezando Que no venga un relámpago Que no venga un trueno Que mis estudiantes Y Joseph Y Joseph Definitivamente Tengo que Reconocer Porque a él Se le hizo un reconocimiento En el segundo semestre Rompió esquemas Él rompió esquemas De una vez Y precisamente Por romper esquemas Y ser el gran estudiante Que fue En nuestro Segundo año El año pasado Con la generación De él Lo hemos invitado Para que sea también Miembro del jurado A pesar A pesar de que Todavía Joseph Está estudiando En tercer año ¿Verdad? Pero lo vi Completamente Necesario Tenerlo Porque A través de nuestros Jurados Yo también Motivo Y también Comparto Ellos son parte De la extensión Mía Por la vivencia Que tenemos Y siempre le he dicho No traemos jurados Que no hayan sido Nuestros estudiantes Porque el mensaje Que ellos dan Sigue siendo Una continuidad De mí Además Una continuidad A otro nivel Porque estuvieron Con los nervios De punta Así como están Ustedes Ahorita mismo ¿Verdad? Pero chicos Y chicas Este estrés Que estamos teniendo Ahora mismo Sencillamente Dentro de unos momentos Va a convertirse En un total Total Gozo Una total Satisfacción De que La meta Ha sido Alcanzada Y que Se ha logrado La misión La misión De la jornada No es solo Darle reconocimiento A estos Grandísimos Y excelentes Trabajos Que se han hecho Durante el semestre Por los diversos estudiantes En los distintos Salones Sino Que sobre todo Es repasar Todos Todos mis estudiantes Los temas Que van a ser Parte de nuestro Examen Semestral Y que mejor Manera Tan elegante Tan excelente Académicamente Que lo Compartan Entre sus Propios Pares A mí Se me enseñó Por una Gran persona Que fue De Cana De la Facultad De Educación De que La enseñanza Se da mejor Entre pares Y entre Sus propios Compañeros Con ya Los trabajos Revisados Con una Excelencia De trabajo Que lindo Escucharlos A que entre Ustedes Mismo A través De esta Metodología De aprendizaje Se enseñen Así que Hoy Brillen Brillen Porque sabemos Que el conocimiento Se hará sentir En el día De hoy Quizás No como Lo hacíamos En presencial En que se veía Toda la energía De todos juntos Aquí Y nos estamos Viendo aquí En pequeños Cuadritos ¿Verdad? Pero yo sé Que detrás De esta pantalla Hay un gran Número de nuestros Estudiantes Que están allí También apoyando Lo he visto En el chat Grupal Los mejores deseos Para sus compañeros Y eso es lo que queremos Miren Chicos Y chiquen Cuando llegamos Al momento De la apreciación De la premiación Abran micrófono Y apoyen Al que diga Que ganó Que es de su salón Griten Eso lo hacíamos En presencial Y qué lindo Sentir Esas emociones Que salgan De nosotros Entonces En el momento De la premiación Denle Este aplauso Que se oigan Los aplausos A través De estos micrófonos Porque realmente Esta labor Es algo Gracias Mis colaboradores Secretarios Gracias Gracias a los coordinadores Están casi listas Reviso Gracias por todas Esas bellas palabras Y por siempre estar Con nosotros Apoyándonos Día tras día Tengo que decirles Que nuestra compañera Claudia Marías Junto a Noelia Morales Tienen una información Muy importante Que darnos ¿Verdad? Sí, Joely Muchísimas gracias Queremos presentarles A nuestro distinguido Jurado Que además También le damos Una cordial bienvenida Y le agradecemos Por su participación En esta interesante Actividad Bueno, en primer lugar Tenemos a Perla Piña Ella es Hija de Padres Misioneros Quien desde muy pequeña Mostró intereses Por las bellas artes Y la música Se formó en el Instituto Nacional De Bellas Artes De la República Dominicana Toca diversos instrumentos Entre ellos El piano Y es parte De la banda De bronce internacional Del ejército De salvación Y del ministerio De la música Y danza Del linaje escogido Siempre ha sido Una estudiante Apasionada En las leyes Y estudiante De la Universidad De Panamá Con honores De Sigmalamba Ganadora Del primer lugar De la jornada De repaso 2018 Primer lugar De la jornada 2020 De derecho de familia Y tercer lugar De la jornada 2020 De sucesiones Y estudiante Graduada en Derecho y Ciencias Políticas En segundo lugar También Damos la bienvenida A Joseph James Quien también Es parte De nuestro jurado Relacionista Público Egresado De la Facultad De Comunicaciones De la Universidad De Panamá Especialista En toda La parte De comunicaciones Comerciales Es locutor Comercial Fue presentador De la farándula En diversas Televisoras Como TVN Locutor De diferentes Emisoras Como Power Estéreo Y Bésame Radio También Ha participado En diversas Actividades Sobresalientes Y también Tiene un índice Académico Alto En la Facultad De Ciencias De Derecho Y Ciencias Políticas Actualmente Manteniendo un índice Académico En el tercer año Y en el 2020 Obtuvo el reconocimiento De excelencia La creatividad En la jornada De repaso Del segundo semestre Donde se presentaron Los grupos De obligaciones Y sucesiones Y competencia Cabe destacar Que este premio Especial Fue otorgado La primera vez De los 20 años De la jornada De repaso Que ha realizado La profesora Lilia Herrera Ahora Nuestra compañera Noeli Nos va a estar Presentando A nuestro tercer jurado El día de hoy Claro que sí Gracias Claudia También quiero Presentarles A nuestro tercer jurado Que conformaría El jurado Del día de hoy Su nombre Es Javier del Valle Obtuvo un bachiller En ciencias y letras En el colegio San Vicente de Paul Es estudiante De derechos Y ciencias políticas De la Universidad De Panamá Desde diciembre De 2019 A febrero de 2020 Adquirió una experiencia Al consultorio jurídico Se le puede describir Como una persona Proactivo Eficaz En el ámbito jurídico Nacional E internacional Y Entre sus certificados Y lo de los cuales Puedo mencionar Es que ha obtenido En el Congreso Panamericano Del Derecho Procesal En el décimo Encuentro Del Centroamericano De Intercambio Académico Del Derecho Internacional El noveno concurso Interuniversitario De Jorge Ulueca El noveno congreso Interuniversitario Del doctor Jorge Ulueca La cuarta jornada De actualización Del Departamento Del Derecho Privado También El seminario De actualización De docentes En la investigación Y redacción De documentos Académicos También El seminario De actualización Jurídica En el 2016 Las nuevas tendencias En el sistema Jurídico panameño Y el noveno congreso De red centroamericano E interamericano Intercambio Perdón Académico En Derecho Internacional Bien Gracias compañeras Y gracias a los jurados Por estar con nosotros El día de hoy Necesitamos que cada jurado Durante un minuto Nos den esas palabras De aliento A cada uno De nuestros expositores En el día de hoy Comenzamos Con la jurada Perla Pina Hola, buenos días ¿Me pueden escuchar? ¿Me escucho? Realmente es un De verdad que estoy Súper feliz De poder compartir Con todos ustedes En el día de hoy Le compartí a mi hermana Esta mañana Que me sentía Sentía así como Que los nervios Tipo como si yo También fuera Expositora Y no es mucho Yo como lo Mencionaba la profesora Aparte de todo Este proceso Las jornadas Ferias Y el poder Es involucrado Hoy de verdad Que me hace recordar Muy lindos momentos Y de verdad Que quiero decirles Que los trabajos Pude estar viendo De verdad Que no espero menos De los estudiantes De la profesora Y nos han dado Un largo trabajo A nosotros De poder calificar Así que de verdad Les deseo A todos Muchos éxitos Y felicidades Por llegar hasta acá Muchísimas gracias Seguimos con El jurado Joseph James Buenos días Esto va a ser difícil Poder hablar en un minuto ¿Por qué me hacen eso? Son tantas emociones juntas A ver Primero que todo Me siento muy contento De estar aquí Creo que ya lo conversaba Con los que se reunieron Desde las 10 de la mañana Que para mí es un honor Precisamente Porque sé que aquí Hay estudiantes de cuarto año Yo apenas estoy en tercero Para mí ha sido gratificante Poder ver sus trabajos Aprender cosas En las que todavía No he llegado Pero que sin duda Son muy interesantes Y dadas de la mano La profesora Lilia Muchísimo más Bueno En esta ocasión Solamente quiero exhortarlos A que sigan dando Lo mejor de ustedes Esos trabajos son pruebas De que cuando uno Quiere hacer las cosas Y uno se compromete Sin duda alguna Puede tener excelentes resultados Yo recuerdo Que cuando entré A la universidad En el 2019 Y pasaba por los pasillos Finalizando el semestre Siempre veía estudiantes Enzacados Y poniendo sus cuestiones Y muchos revuelos En la universidad Yo decía ¿Qué está pasando? Y siempre que me decían La jornada de repaso La profesora Lilia Herrera Yo decía Yo tengo que estar En este evento Lamentablemente Pues vino la pandemia Sí sentí temor De que iba a pasar Pero nada La profesora Lilia El año pasado También rompió esquemas Llevando este evento A la virtualidad Y con mucho éxito Con mucho éxito Yo creo que fue De las materias Más refrescantes Para mí El año pasado Porque nuestros temas De derechos Siempre han sido Muy formales Siempre se llevan De una manera metódica La profesora hace Que nosotros Salgamos de esa zona Con Ford Y que de alguna manera Nos ayuda a aprender Porque en lo que vamos Grabando esos materiales En video Tenemos que repetir Las tomas varias veces Porque si nos equivocamos Porque si esto Y ahí va refrescando El material Cuando uno termina De grabar De que la información Queda La información queda Y luego Estas jornadas De repaso Sin duda Permiten afianzarlos Y prepararlos A todos ustedes Para lo que será Su examen semestral Así que aprovechenla Los que no participaron No se sientan mal Igual estas jornadas Para todos Para que todos Refresquen esos temas Que se dieron Durante el semestre Y que les vaya bien En sus exámenes Yo me vi Todos y cada uno De los videos Hay algunos Que por supuesto Me encantaron Otros que Les faltó poquito Pero no por eso Significa que no hicieron Un gran esfuerzo Pero veamos Cómo se desenvuelven En la ronda de preguntas Yo creo que eso Va a ser definitivo Y aquí está Perla Y está Javier Para que entre los tres Decidamos Cuáles son los trabajos Más sobresalientes De esta jornada Gracias Gracias a usted Joseph Por estar aquí Con nosotros Seguimos con las palabras De Javier del Valle Nuestro tercer jurado Sí Primero de todo Buenos días A los estudiantes A la profesora A los demás Colegas del jurado A Joseph y a Perla Primero de todo Agradecerle a la profesora Nuevamente Que cuente con Que me dio la oportunidad De estar de este lado Del 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 estado Porque Como yo se lo dije En su momento De todo el otro lado Yo también quería sentir Que se siente Estar de este lado Y coincido plenamente Con mis dos colegas Del miembro jurado Que incentivarlos A que sigan Vi muy buenos trabajos Vi muy buenos trabajos Que me hicieron sentir Bastante satisfecho Con el trabajo Que viene haciendo La profesora Lidia Con sus estudiantes Igual que Joseph Vi algunos que Vi mejores que otros Pero sobre la marcha Uno va mejorando Y por eso No desmerita El trabajo que han hecho Los estudiantes Y no exhortarlos Exhortarlos A que sigan así Principalmente a los de segundo año Porque digo A los de cuarto Que sigan adelante Y que continúe La actividad Gracias profe Muchas gracias Javier Por esas palabras Y es un honor Tenerte aquí presente Como miembro De este jurado calificador Y les comento Y te comento Yo y Lin De que ha llegado El momento De afianzar Nuestro conocimiento Ya que a continuación Veremos una breve introducción De cada uno De los temas grupales E individuales Destinados a ser Pues De esta jornada De repaso de derechos Seguidamente El jurado Tendrá la oportunidad De realizar Preguntas A los expositores De las cuales Estas mismas Tendrán que ser respondidas Veamos cuál es El primer tema Del debate Tenemos que el primer tema Es el plazo Y el modo Hola Christopher Hoy he necesitado Hablar contigo Urgente Sabrás que tengo Un amigo Que él adquirió Una obligación Por medio De un contrato Todo bien Dice que él No sabe Qué le pasó Pero la cosa Es que no cumplió Ni con el plazo Ni con el modo Que estaba estipulado Entonces parece Que ahora está Metido en un problema Y me acorde De ti No sé si sabrás De alguien O si podrás Ayudarme Con este tema Hombre Es Génesis Pero si Él está metido En un problemón Pero yo conozco Unas licenciadas Que son expertas En el tema Y te voy a referir Con ellas Porque estoy seguro De que te van a asesorar Muy bien Para que así Y también Puedan asesorar A tu amigo Y librarlo De este problema Que está metido Bien Procederemos A las preguntas De nuestro jurado Muy bien Chicos De plazo Y modo Mi pregunta Para ustedes Es ¿Existe alguna Diferencia Entre modo Y condición? Ok Buenos días Mi nombre Es Arianna López Y sí Existen Varias diferencias Entre plazo Y condición La primera Y creo que La más importante Y la que más destaca Es que El plazo Es futuro Y cierto Mientras que La condición Es incerta O sea Que existe La posibilidad De que la condición No se cumpla Si quieres Te puedo mencionar Otra noces También existe Que el plazo Se puede repetir Lo pagado En cambio El plazo No se puede repetir Lo pagado En cambio De la condición No Y también Que el plazo primordial No impide El nacimiento Del derecho Solo impide El ejercicio En cambio De la condición Impide el nacimiento Y el ejercicio De la obligación Gracias Pueden seguirle Preguntando A los demás jurados El video Solamente Es para Que se vea Que ellos tenían Un video Muy bien realizado Ustedes Los jurados Siguen preguntando Ok A ver Según lo que tengo Aquí El grupo Del plazo Y modo Está compuesto Por Ariadna López Angélica Y Alexandra Ambas están Las tres Sí Están Presente Vale Ya respondió Ariadna Me gustaría Escuchar A otro De los integrantes Del grupo Y quisiera saber Ustedes están dando Obligaciones Y en tema De obligaciones El plazo Y el modo Requiere Juega Un papel importante En esa obligación ¿Qué es lo que se busca Prácticamente Con estas dos figuras Dentro de la obligación? Bueno Para nada más Es importante Identificar Qué es el plazo Y el modo Porque suelemente Identificarse Como si fuera Una figura Pero es importante Que estas se desglosen Por decirlo así Como lo estamos Mencionando en el video El plazo Es muy importante Identificar Que para participar De la obligación Tiene que establecerse Un límite Que es la fecha De donde se vence La obligación Y por parte Del modo Como mencionamos En el video Suele confundirse Con por ejemplo La condición Entonces Aquí para establecerla En una obligación Debemos identificar Que el modo Prácticamente Es la forma De poder desarrollar El plazo Y la obligación Que se está estableciendo Bien Pero Ambas A pesar de ser Diferentes Tienen un objetivo Tienen un fin ¿Qué es lo que buscan Ambas Dentro de esa obligación? ¿Qué genera? Dicho en otras palabras El incumplimiento Del plazo Y el modo ¿Qué genera? El incumplimiento Del plazo Y el modo Puede Por decirlo así Llegar a una caduquidad Y puede afectar Al que está Por decirlo así Buscando la solución A una obligación Bien Listo Joseph ¿Terminaste? Sí Javier Todo tuyo Listo Bueno Ahora Luego de Las preguntas Hechas por mis Colegas del jurado Yo necesito Que ustedes me hagan O sea Me hagan Un tipo De contrato O sea Me lo ejemplifiquen Y me den un ejemplo En el cual Haya tanto condición Como plazo Ambas Condición Que haya condición Y plazo Las dos O sea Que ambas existan En el mismo contrato Donde Existe el plazo Podría ser O si te va Bien En tal charla Te puedo Te puedo Te puedo Comprar un regalo Esa sería La condición Del fría Para el segundo Trimestre Podría Podría Comprarte Algún regalo Si sacas Buenas notas Para el segundo Trimestre Ahí están Ambas cosas Ok Perfecto También podría Ser en específico Siguiendo en ese Ejemplo Una nota Por decirlo así Si va a darse Un regalo La condición Sería Bueno Si ganas Más de 4.5 De arriba Si no El regalo No va Listo Perfecto Bien Muchísimas Gracias Seguimos Con el tema Número 2 Responsabilidad Civil Extra Contractual Por hechos Propios Ajenos Animales Y cosas Adelante Oye Cambiando de tema Viste lo que pasó Con el pueblo El vecino Jack Mordió a un niño Si salió la noticia Hasta en el periódico Ahora tenía que ser Responsable De los gastos Oye Casualmente Yo estaba viendo Un video De unos abogados Que estaban hablando Sobre la responsabilidad Civil Extracontractual De hechos propios Ajenos Y de animales Estaba súper Súper buenísimo Te lo voy a mostrar Para que lo veas Y nos empapemos mejor En el tema De la noticia Que me estás comentando Súper bueno Bien Vamos con las preguntas Este tema De la responsabilidad Civil Este tema De la responsabilidad Civil A mí me fascina Porque lo vamos A ver bastante Creo que es uno De los artículos Del código Que más Se hace alusión Porque es que Todo Ya sea de manera Contractual O extracontractual Somos responsables De estas figuras ¿No? Yo quiero hacerle Una pregunta Al grupo Yo tengo Una mascota De hecho está aquí Ella siempre está Acompañándome Si ella se me escapa Y en ese En ese escape Que yo no me doy cuenta Ataca Al hijo Del vecino Del apartamento De abajo Pero yo no estaba Con ella Yo no la vi Ella se me escapó Yo tengo La culpa De lo que ella Haga Si yo no estaba Con ella ¿Qué me puede decir El grupo De responsabilidad Civil Extracontractual Ana Lescano Ashley Alexander Valencia Tengo yo Que hacerme responsable O puedo defenderme Si yo no estaba Con la perra Bueno Realmente Como lo establece El código civil En su artículo 1647 Nos habla de que En caso de que El perro se extravíe O se vaya O cualquier cosa Sigue siendo Tu responsabilidad Porque como Es también lógica Como el perro Se va a escapar Tú tienes que estar pendiente De que el perro Es tuyo De que realmente Tienes que estar cuidándolo Vigilándolo Porque es un animal Obviamente Y entonces Tienes que pagar Por los daños Causados a la persona Ya sea a la niña Al vecino O a cualquiera persona Que el perro Haya ocasionado daños Ese pagar Por los daños Tiene un nombre Tiene un nombre ¿Cómo se le conoce En nuestro mundo del derecho? Se le conoce Como la indemnización De daños Y perjuicios Vale No tengo más preguntas Muy bien La pregunta Para el grupo En este tema ¿Me podrían dar Un ejemplo De qué sería Responsabilidad Civil Extra Contra cual Por hechos Ajenos? Bueno Cuando hablamos De responsabilidad Sí Contra actual Por hechos Ajenos Hablamos básicamente De la responsabilidad Que tienen los padres Ya sea sobre sus hijos O también la responsabilidad Que tienen las personas Que tienen las personas Que están en cuidado De Ya sea una persona Incapacitada De poder Que están bajo la tutela De una persona Básicamente Por lo tanto Por lo tanto En caso tal En caso tal De que Ya sea el menor O el incapacitado Haga un daño Los que son responsables Ya sea del menor Tienen que responder Por los daños Y perjuicios Como se había dicho Gracias Un ejemplo Sería Porque Pido un ejemplo Un ejemplo Sería Del padre Hacia el hijo Eso es responsabilidad Por hechos Ajenos Porque él está En cuidado Del hijo Bien La última Pregunta Por nuestro Siguiente jurado Sí Sí Bueno Básicamente En el desarrollo De la charla Ustedes Explicaron Que la responsabilidad Por hechos propios Ajenos Animales O cosas Puede darse Por personas Arturales O por personas Jurídicas Yo necesito Que ustedes me expliquen Cómo opera La responsabilidad Civil Indistintamente Si es Propio Ajeno Animales O cosas Pero en una Persona jurídica Bien Cuando hablamos Identidad jurídica Hablamos Pausa Pausa Ashley Discúlpame Ashley Yo sé que tú Estás Enfocadísima En tu tema Y discúlpame Javier Por meterte Pero yo creo que Son tres integrantes Del grupo No los he escuchado A los tres Bueno Lo que pasa Es que mi compañero Alexander No pudo asistir Hoy Y la verdad No podemos Hacer más nada Que responder Él no está Bien Me gusta eso No sabía que el compañero No estaba Pero de eso Se trata el trabajo En equipo Discúlpame Adelante Ashley No te preocupes Bien Se me fue La pregunta Bueno Ya Entidad O ente ficticio Entonces ¿Cómo actúa La responsabilidad Civil en este caso? En este caso O sea Esta entidad O esa persona jurídica Se debe encargar De los daños Causados O Y reparar O sea De esos daños Independientemente De quien sea La entidad en sí Se debe Encargar Aunque haya sido Un empleado O un funcionario O parte De esa entidad Se debe encargar La entidad en sí Porque él los representa Porque el funcionario O la persona Que trabaja O whatever Sea la La persona De esa entidad Forma parte de eso Entonces Como forma parte Se debe encargar La entidad entera La persona Así Listo Perfecto Profe Continuamos con el siguiente grupo Excelente Al grupo Como siguiente punto Tenemos las capitulaciones Matrimoniales Y donación Por razón De matrimonio Ok 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 Hola sobrina querida como estas Oye, Saray, tú que estás en segundo año de derecho y que eres casi una abogada ¿Me puedes hacer un favorcito? ¿Sabes qué? Me voy a casar y Marcos me está hablando de unas supuestas capitulaciones matrimoniales Y yo no entiendo nada Bueno, mi niña, me avisas y te llamo Un besito Para muchas personas que estudian derecho Los conceptos de capitulaciones matrimoniales y de donación por razón de matrimonio Son conceptos novedosos y hasta confusos Por eso, a continuación, la compañera Miriam Manduray nos compartirá su investigación relacionada con estos conceptos Adelante Bien, procedimos con las preguntas del jurado Miriam, estás en la sala Hola Miriam Hola ¿Cómo estás Miriam? Miriam, tengo que reconocer que tu trabajo me gustó mucho, mucho Creo que de las puntuaciones que hice yo, que marqué aquí en mi libretita previa antes de que me dieran la hojita de evaluación El día martes lo vi y dije, qué buena dicción la de Miriam Gracias Te llevaste todos los puntos en dominio, dicción y presencia, me encantó Y a pesar de que es un tema de cuarto año que yo no he llegado a familia Tengo mi código y lo acabo de abrir hoy, precisamente para esta clase Me hiciste aprender cosas nuevas Quería preguntarte algo El código, uno de los artículos que tú mencionaste en el 92 Habla sobre la nulidad de tu tema, ¿no? Y dice algo en casos de que sean ajenos a las buenas costumbres Dame un ejemplo de eso para yo entender más de esto Ayúdame Miriam ¿Cómo son? Bueno, bueno, uno de los ejemplos que te puedo dar ampliamente es en cuanto al artículo 35 Que es un artículo que da con numerales de impedimentos, o sea, prohibiciones, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, la ley 30, ¿verdad? Ha modificado el artículo, el numeral 1 del artículo 36 Y entonces dice que a pesar de haber realizado las prohibiciones que el artículo 35 indicaba Las capitulaciones de esos matrimonios, ¿verdad? Realizados a pasar de la restricción serán nulas Y estas restricciones quedaban Que el matrimonio en niños, o sea, menores de edad, no se da Y eso es prácticamente atentar con la moral, con las costumbres de nuestro país Entiendo Muy complacido con tu respuesta, Miriam Miriam, mi pregunta para ti es ¿Se puede una vez una persona dona razón del matrimonio revocar esa donación? Y si sí, van a caer circunstancias Bueno, sí se puede Porque como le expliqué En cuanto a las donaciones deben de estar libres de visión Y esto da lugar que cuando en muchas ocasiones las donaciones, por ejemplo Miriam le dona a Perla un bien inmueble Pero este bien inmueble tiene una sentencia infirme Y entonces esto no puede dar lugar a esa liberalidad Entonces esta donación no es revocable O sea, no es revocable Gracias Perla, ¿ya? Ok, bueno Bueno, igual que el compañero Joseph Felicitarla por la presentación La explicó muy bien Yo tengo una pregunta muy sencillita De acuerdo a la normativa del Código de la Familia Que usted muy bien explicó El artículo 93 del Código de la Familia Establece una cierta particularidad En las capitulaciones matrimoniales valga la redundancia Mi pregunta radica De acuerdo a lo que menciona el artículo 93 Yo necesito que usted me explique O me diga Si estas capitulaciones O estas formas de capitulaciones que describe este artículo Se dan antes o después de celebrar el matrimonio Esa es mi pregunta Sí, sí Estas capítulas Según este artículo 93 Es antes de celebrar el matrimonio Porque ahí nos indica Que incluso también está normado por el Código Civil Que si no se da El matrimonio en el plazo de un año ¿Verdad? Son nulas Así que por eso es antes En ese momento Antes del matrimonio O sea, cuando los contrayentes están En esa plaza No sé si hay algo más Listo, sí Ya, gracias por muy buena respuesta Eh, profesora Continuamos con el siguiente grupo Bien, gracias Seguimos con El grupo número 4 Cuasi-Contratos de Gestión de Negocios Ajenos Esta es una charla individual La vida Se la metieron en la casa de la vecina Y le han dañado la ventana y la puerta Pero bueno Como yo soy buena vecina Voy a comprarle todo eso Y cuando ella venga Que ella me lo pague Nada más que voy a tenerle Los recibos ahí Para que ella sepa Que fue lo que me da Bien A continuación Los cuasi-contratos En gestión de negocios ajenos Bien, la primera pregunta Por el jurado Bien Voy yo Eh, cuasi-contratos Irene Irene Buncher, ¿verdad? ¿Está en la sala, Irene? Sí, Irene Buncher ¿Cómo estás, Irene? Bueno, a ti también quiero felicitarte Por el trabajo Me gustó mucho Eh, la sobriedad de tus diapositivas Eh, también me gustó El dominio que tenías en el tema Y también debo reconocer Que tu dirección es muy buena A mí me gusta Yo son cosas en las que yo me fijo Cuando alguien está exponiendo Porque creo que el tema No solamente tienes que manejarlo Sino también saber Eh, cómo llevarlo, ¿no? Y en ese sentido La calidad de las palabras Tienen que sonar muy, muy claras A ver, Irene En materia de obligaciones Eh, ¿cómo podemos exigir Una obligación De la cual Se hizo sin mandato? ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Qué, qué, qué, qué me dice el código Que me puede garantizar El cumplimiento de esa obligación? Bueno, exigir como tal No se puede Ya que estos son actos De buena fe Así que realmente Lo que hace el código Es que le da al dueño Del negocio Eh, ¿cómo te explico? Una salvedad De que cuando el gestor Se involucra en sus temas Todo pueda salir bien Más que nada Exacto Esa era la palabrita Que quería, que quería dar Son actos que se dan De buena fe Pero son o no son importantes También conocer de esta figura Claro, me parece Que es demasiado importante ¿Qué, qué es con lo que más Te quedas de, de esta investigación Que hiciste para regalarnos Este buen trabajo, Irene? ¿Qué, qué es con lo que más Me quedo? Me quedo con ese hecho Me quedo con ese hecho De que el que te tiene que ayudar Debe ser alguien que te conozca Debe ser alguien idóneo Para el puesto O sea, no que, que cualquier persona Puede venir a ayudarme Y que sea negligente Porque si es negligente De igual manera Me tiene que Que remunerar eso, pues Así es Gracias No tengo más preguntas Para ti, Irene Felicidades Gracias Bueno, Irene Mi pregunta para ti es ¿Qué me puedes decir Que sea un elemento Característico De esta figura De los cuasitratos De gestión de negógenos? Algo distintivo De esta figura Pareciera que voy a repetir Pero es que siento Que eso es lo más Distintivo El hecho De que hay que actuar Por buena fe Por voluntad De que si alguien Me lo exige Ya no sería Una gestión de negocio ajeno Sino que pasaría A ser un mandato Siento que me Me quedo con ese pedacito De que tiene que ser Por buena fe Gracias, Irene Adelante, Javier Sí, listo Gracias Una pregunta Sencillita ¿Qué pasa En el caso De que una persona Bajo este tipo De cuasicontrato Realiza una actividad O realiza No una actividad Más bien un acto Que perjudica El negocio De la persona Que maneja Ok Como lo dice El código civil Si la persona Actúa De una forma Negligente Esta tiene que Remunerar Al dueño Del negocio Por esa negligencia Listo, profe Por ahora ya Excelente Las respuestas De la compañera Ahora veremos Un tema Bastante interesante Y es que Estamos hablando De la responsabilidad Civil En el transporte Aéreo Adelante Estimado Bien, se esperaba A continuación Estaremos mostrando En un pequeño video Sobre qué debemos Saber al momento De contratar Un transporte Aéreo De igual forma El siguiente grupo Que estará dando Su charla Respecto Tocarás Puntos como La responsabilidad Contractual Y extracontractual La responsabilidad La responsabilidad En cuanto a daños Pérdida De equipaje O lesiones Y accidentes Contra los Pérdida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te pusieron de acuerdo todos para que tú fueras la vocera del grupo? Sí, es correcto. No precisamente. Ok. Pero bueno. Pero sacaste la cara por los tres. Porque hicieron un muy buen trabajo. Yo anoté aquí en el trabajo de ustedes. Me gustó mucho el dominio que tenías del tema. Las diapositivas fueron buenas. La presencia. Siempre es bueno, chicos, arreglarse cuando tenemos que presentarnos. No solamente para grabar el video, sino también ante hoy, por ejemplo, que están ante los jurados, que somos nosotros quienes vamos a hacerles preguntas. Siempre es bueno tener esa costumbre de uno arreglarse acorde a la situación. Eso nos va a servir de mucho cuando estemos ya ejerciendo como profesionales y más en una carrera donde tenemos que ser muy correctos. A ver, quiero hacerte una pregunta. Aquí responsabilidad civil. Sabes que sabemos de qué estamos hablando, no? El término responsabilidad. Dime o cítame algunos casos en los que de manera de transporte aéreo tiene la obligación de resarcir por los daños que se hayan causado. Por lo menos dos. Ok. Uno de los casos que podría ser es por el daño al equipaje. Ellos deben resarcir. Ellos tienen una tarifa por peso. En caso de que no tengas la factura, o sea, no lo hayas facturado, no tengas la factura en el momento para hacer, para que te resarzan exactamente lo que tú tenías en el equipaje. O sea, si tú tienes, si tú registraste con factura y todo, así sea en aduanas, lo que llevabas y tú tienes la factura, ellos te tienen que resarcir lo que tú tenías allí. Independientemente del peso. Y en el caso de que no la tengas, bueno, ahí ellos tienen una tarifa con el peso para resarcir tu equipaje. Que eso sí lo debes de tener porque todo el mundo pesa su equipaje a la hora de viajar. Y la otra sería por el daño o muerte a los pasajeros, lesión. La aeronina tiene que hacerse cargo en caso de que fuera arriba del avión de ellos. Y no fue causa por tuya propia. Ellos tienen que hacerse cargo e indemnizar los daños que se haya causado a ti y a tu persona. Ese hacerse cargo se hace mediante un proceso que se llama ¿cómo? Es un proceso de compensación que tú tienes que, o sea, en todos los, ¿cómo te explico? En todos los países estamos regidos por unas leyes sobre el transporte aéreo. Basada en los convenios, principalmente de Monterreal y de Varsovia. Entonces, cuando llega a pasar este tipo de cosas, dentro del plazo de dos años, tú tienes que presentar una demanda. O presentar para que te den la compensación de tu caso para poder que te den una resolución a la situación que te había ocasionado eso. No tengo más preguntas, pero antes de cederle a mis otros dos compañeros, quería aprovechar la ocasión para comentarte y comentarles al resto del grupo lo importante que es prestar mucha atención en estos temas de obligaciones. Sobre todo hablo con los de segundo año porque yo pasé por ese proceso en el que están ustedes. Para el siguiente semestre todos van a entrar en procesal. El año que viene, tercero, van a dar procesal civil. Y es muy importante que manejen obligaciones a la perfección para que puedan integrarlas en el proceso. Eso que tú mencionabas del término que tienes para entablar esta demanda son aspectos muy importantes. Yo me he topado este semestre con compañeros que no tuvieron la dicha que yo tuve de dar clase con la profesora Lilia, de aprender de estos temas como tenía que ser. Y tienen deficiencia. Así que ustedes, sin duda alguna, van con una gran ventaja y sáquenle provecho. El semestre que viene, tomen la decisión nuevamente de matricularla con la profesora Lilia, porque sin duda alguna van a ir completos a dar procesal civil. Ahora sí ya no tengo más preguntas para ti. Felicidades, Ángeli. Gracias. Por eso, aprovechando lo que dijo Joseph, nos esmeramos. Y yo sé que a veces podemos sonar de que, ay, cómo molesta la profesora, que sí, vente, que ay, hasta cuándo, no pide tanta cosa. Pero es precisamente por lo que acaba de decir Joseph. Yo sé lo que viene y yo quiero que mis estudiantes den la talla de sobra. Y mis estudiantes siempre se reconocen, aún dentro de la facultad, quién viene, quién pasó por mis manos y lo sacan así de una vez, especialmente cuando llegan al momento de hacer las horas de consultorio. Allá abajo en el consultorio de la facultad saben quién fue estudiante de la profesora Lilia Herrera sin tener que preguntarle por su forma de actuar, por su forma de investigar, por su forma de hacer su trabajo. Ya van directito. Y ese es el empeño de nosotros, verlos a ustedes completamente perfeccionados para la vida profesional antes de que salgan a ella. ¿Cómo fue el siguiente jurado? Muy bien, con el jurado. Este tema me encantó y dentro de su exposición, ustedes hablaban sobre la responsabilidad sin límite. Mi pregunta es, ¿en qué consiste esta responsabilidad? ¿Me podrían dar un ejemplo? Ok, la responsabilidad sin límite. Como ya vemos que en la ley de Panamá, en la ley, si no me equivoco, la ley 20, ya les digo, es que se me fue la onda. 21. 21 del 2003. La responsabilidad sin límite trata sobre cuando, o sea, ya hay unas tarifas mencionadas en esa ley, pero cuando se trata de la responsabilidad sin límite es cuando se prueba que el transportista lo hizo con negligencia, mala intención o mala fe a la hora de transportar a las personas. Ellos, mediante una demostración en su caso, ellos pueden pedir una indemnización mayor a la que ya está estipulada porque no se trató solamente de un accidente, sino se trató de la mala fe, negligencia o evitar algunas cosas por parte del transportista. Entonces ya no sería, si fuera el caso de la muerte, 25.000 dólares. Sería mucho más que eso, si eso fuese lo que correspondería al caso. Muy bien, Yelis, muchas gracias, Javier. Ok, ¿me escuchan? Ya, ya me dio la cámara, perfecto. Ok, bueno. Yo considero, primero de todo, felicitar a la estudiante que realizó la charla. Me parece muy buena. Entonces, ahora, tengo entendido que esto es un grupo de tres, ¿no? Profesora, no sé si es así. Sí. Bueno, ok, entonces, yo necesito, yo voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la responda alguno de los dos que no vi en el video. Entonces, la colega, la estudiante que ahí está, ahí menciona cuáles son las modalidades contractuales que presenta la ley 21, el 29 de enero del 2003. Entonces, con ahora, con el tema de la vacuna contra el COVID, eso es un transporte de carga aéreo. Entonces, yo necesito, de acuerdo a los cuatro que ustedes ven ahí, que me expliquen, de acuerdo a su criterio, en cuál de las cuatro categorías entra y por qué. O sea, el transporte de carga de las vacunas contra el COVID, en cuál de los tipos de contrato entra y por qué. De las modalidades contractuales, pues, que se presentan en la ley, yo considero, o se considera, pues, grupalmente, que ellos entran en el contrato de platamiento por el índole de lo que se trata de vacunas. Y esto conlleva con una seguridad y no solo extra contractual, sino que también va entrando en el tema de la responsabilidad civil, pero de casos hospitalarios y estas cosas. Listo. ¿Ha culminado el jurado? Digo, no sé si la otra estudiante del grupo, creo que no la he escuchado, quiera añadir algo. No, sí, concuerdo con mi compañero y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es el desfretamiento, ya que este se encarga del cuidado específico, de cargas específicas o de más cuidado, pues. Y, bueno, sí, era eso. Ok, listo, perfecto. Ahora sí, Jolín, podemos continuar con el que sigue. Bien, tenemos como el siguiente punto, el número 6, régimen económico matrimonial de participación en las ganancias. Bueno, estoy aquí preocupado porque estoy en un proceso de divorcio, he buscado información a ver cuáles son los trámites que tengo que hacer y sobre todo el tema este de cómo vamos a repartir nuestros bienes, que no sabemos cómo es esta cuestión de participación en las ganancias. y la verdad que, bueno, he estado llamando a los bufetes y no me contesta nadie. Pero, bueno, se me acaba de ocurrir, ya me acordé de la licenciada Karen Maxwell. Voy a llamar a ver si me puede atender. Buenas tardes, compañera. ¿Usted cree que me pueda atender en su oficina para que me asesore a ver cuáles son los trámites que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que tener como requisito para poder ver el tema de repartición de los bienes nuestros, el tema este de proceso de divorcio? Bueno, ahí estaré, licenciada. Gracias. Estos son temas que ocurren a diario en nuestro país, pero para tener mayor conocimiento sobre este tema, contamos con la participación de nuestra compañera Karen Maxwell. Buenos días, Karen. Buenos días, señores jurados, público en general. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa, Karen? Para esta clase de actividades, casi todo el mundo siempre tiene un grado de nerviosidad. Coincido contigo, hasta yo estoy nervioso. A ver, mira Karen, antes que nada quiero decirte algo. Felicidades. Me gustó mucho tu video. Me imagino que no tienes experiencia en este tema de aplicaciones, de cómo unir un video con otro, ni de transiciones. Lo noté, sé de esto, lo digo con toda la humildad, solamente reconociendo que sé de esto. Pero a pesar de eso, me gustó mucho tu video. Cómo te arreglaste, cómo trataste de buscar tu mejor spot, trabajaste con lo que tenías y lo hiciste bien. Felicidades y felicidades también por tu dicción. De hecho, el día que vi tu video no lo vi solo, estaba acompañado y me decían quienes estaban a mi alrededor. Qué bien habla esta muchacha. Felicidades por eso. Y bueno, tú fuiste otra de las que me obligó a leer de temas que yo no sé todavía. Pero de todos modos te voy a hacer una pregunta porque quiero que tú me ayudes a aclararla. Dime algo, ¿pueden los cónyuges suspender este régimen? O sea, ellos están en un régimen durante su matrimonio. ¿Lo pueden suspender? En efecto, las parejas que han estado casadas, que no estipularon capitulaciones matrimoniales, ellos pueden para fechas futuras establecer un régimen económico de participación en las ganancias. Porque quisiera añadir a lo que me estás preguntando, de que este proceso inicia, como yo lo mencioné en el video, en la jurisdicción de familia, pero sale del Código Civil. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que si los cónyuges no han estipulado capitulaciones matrimoniales, entonces la ley supletoriamente llena ese silencio, ese vacío de las partes, según lo que nos dice el Código de la Familia en el artículo 82 del Código de la Familia. Ok. Pero entonces, en el caso de que sí lo hayan hecho, ¿pueden suspenderlo en el momento que ellos consideren? Ellos pueden, ellos pueden para, o sea, las parejas pueden decidir desde qué fecha para el futuro se harán las capitulaciones matrimoniales, el régimen de ganancias. Pero la fecha del pasado solamente lo va a regir lo que es el régimen de participación en las ganancias. ¿Y qué pasaría con el tiempo que duraron ellos con esa participación en las ganancias? Recuerda que el patrimonio inicial y de cada uno de los cónyuges depende de lo que ellos empezaron en este régimen y todo lo que ellos adquirieron dentro de este régimen. Cuando finaliza entonces este régimen, ellos, según el matrimonio, cómo fue establecido dentro de esta ley, o sea, si esta ley desde el 5 de enero de 1995 en adelante, si este matrimonio entra dentro de este régimen, entonces lo va a regir lo que es el régimen de participación en las ganancias. Recuerda que también cuando estos matrimonios finalizan, se les va a hacer un avalúo y un inventario para entonces poder ellos saber dentro del juzgado cuáles fueron los bienes iniciales y los bienes finales. Vale, te agradezco, te agradezco Karen. Bien, Karen, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Me podrías decir qué diferencia este tipo de régimen económico matrimonial de los otros? Este de participación de las ganancias, ¿qué lo hace diferente de los otros? Lo que hace diferente, gracias por la pregunta, lo que hace diferente este régimen de los demás régimen porque en nuestra legislación panameña nosotros hemos iniciado con, y lo encontramos en varios regímenes, lo encontramos primero en la sección cuarta del capítulo quinto, donde habla primero del régimen en el cual yo he planteado, que es el régimen económico, desde los artículos 102 al 126, pero también está lo que reglamenta, tenemos también en nuestra legislación, lo que reglamenta este régimen, lo que reglamenta la separación de bienes, también lo tenemos estipulado en los artículos 127 al 132, pero también se desarrolla lo que es el régimen de separación de sociedades gananciales. ¿Cómo entra este régimen realmente a hacer diferencia? Nosotros podemos concluir que la combinación de estos otros regímenes es lo que consagra nuestro ordenamiento jurídico con respecto a los bienes de los cónyuges que están realmente frente al régimen de separación de bienes, pero una vez se extingue, entonces estamos frente a lo que es las sociedades gananciales, donde el cónyuge que menos ha producido entonces ganancias adquiere lo que es el derecho a participar en las ganancias del que ha producido más. Y entonces este es mi punto de vista, de que esto es una combinación de los régimen y de que si las parejas no han estipulado o han voluntariamente estipulado este régimen, entonces entra lo que es supletoriamente el régimen económico de participación en las ganancias. Muchas gracias, Karen. Adelante, Javier. Listo. Una pregunta sencillita. Una pregunta sencillita. Ok. Como usted muy bien le explicó en su exposición, esto nos indica que básicamente ambos cónyuges tienen participación al 50% cada uno sobre el patrimonio total del matrimonio. ¿Eso es correcto? Quiero aclarar un punto en cuanto a esa pregunta. Cada cónyuge es propietario de los bienes que tenga al inicio de régimen y de los que adquieren, pues, para calcular este régimen. Pero ambos tienen derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte, pero dependiendo de la causa de la extinción del régimen. Porque si el régimen ha caducado o concluyó de pleno derecho o hubo una disolución de vínculo matrimonial y en un juzgado, un juez, determina que este matrimonio ha concluido por una relación marital, por una relación extramarital, entonces pierde los derechos. O sea, pero sí podemos concluir que dentro de los bienes adquiridos, dentro de la relación matrimonial, ambos cónyuges tienen participación al 50% cada uno. Sí. Siempre y cuando el pasivo no sea mayor que el activo. O sea, que los bienes conserven el mismo valor antes del régimen. Ok, listo. Perfecto. Muchas gracias. Podemos continuar con el siguiente grupo. Listo. Excelente, Karen, por tus respuestas. ¿Qué les parece si vemos el siguiente tema del día de hoy de la jornada? Estamos hablando de la responsabilidad civil extracontractual por el transporte de las cargas peligrosas. Adelante, grupo. Bueno, eso que tiene muy poquita carga. O sea, voy a intentar echarle más. No importa que pase arriba del tope. Igual no creo que pase nada. Bueno, en realidad no puede pasar nada, en verdad. Voy a echarle, voy a decirle a mis compañeros que le echen más tosca, porque en verdad no creo que pase mucho. Que lo rellenen y le ponemos una cintita roja y los carros tienen que tomar su distancia. Ya no sé, ya es el asunto de ellos. Es el asunto de tu responsabilidad de poner demasiada carga pesada en tu camión. Así que yo necesito de que tú vayas a ver qué haces y me resuelvas. Porque estas piezas son súper caras. No sé qué vas a hacer. Chicas, les traigo una gran noticia. Conozco unos abogados expertos en este tema. Así que no se preocupen. Y a continuación vamos a conocer más sobre la responsabilidad civil extracontractual por transporte de cargas peligrosas. A ver, chicos, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Me pueden dar un ejemplo de qué consecuencias jurídicas? En este caso, como estamos viendo la responsabilidad civil, ¿qué consecuencias en el área civil pueden enfrentar a qué vistas que, digamos, no en su vehículo y este caso en su vehículo. Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Perla, por favor. Lo que pasa es que tengo disculpas o el tema. Sí, claro que sí. Estamos, digamos, en este supuesto que un transportista no señalizó bien su vehículo y es descarga pesada y este vehículo causa un accidente, un incidente. ¿Qué consecuencias en el área civil pueden enfrentar? Bueno, lo primero que tenemos es que si él fue el que nos excluyó con no llevar la señalización adecuada, él debe pagar los daños y prejuicios a las personas que él les causó el daño. O sea, si él estaba, no sé, transportando tal vez tallos de árboles, por así decirlo, y estos árboles salieron de control y dañaron el carro tuyo, Perla, él tiene que pagar la indemnización de tu carro porque él fue el culpable como tal de esto. Muchas gracias, Ariadne. Perfecto. Hola, Ariadne, ¿cómo estás? Oye, sácame de una duda. ¿El código establece algunos lineamientos o medidas a seguir para evitar accidentes o siniestros en temas de cargas? Bueno, el código, el código como tal no, pero tenemos decretos establecidos para que, o sea, para todo el tema de la regularización de la carga, de cargas peligrosas como tal. ¿Qué serían? El decreto 600, ¿es más? Por favor. El decreto 604. ¿Cuáles serían esas medidas que hay que tomar? Ah, ok. Las medidas que hay que tomar son que se debe llevar la señalización adecuada en los camiones como pusimos en el video. Mi compañera, ¿cómo se ha hablado sobre todo el tema? No te escuché, ¿no? Ok, que tienes que llevar un panel delante y uno detrás para que las personas que tengan a tu alrededor manejando vean que lleva la señalización y que debes mantener tu debida distancia. También me gustaría añadir que también establece que como tal debemos tener un seguro de responsabilidad civil a terceros. De daños a terceros, correcto. Es muy importante. Sí, porque a pesar de cumplir con estas medidas en el caso de que algo ocurra, ya hemos visto con otros temas que se genera igual esa responsabilidad extracontractual, ¿no? Y hay que hacerse cargo. Vale, les agradezco mucho. Felicidades por su tema, por su video. La verdad que hicieron un muy buen esfuerzo y me gusta que están las dos peleándose por responder. Eso me gusta. Muchas gracias. Gracias. Sí, digo, gracias, Joseph, por la pregunta. Yo como tercer jurado sí, básicamente me gustaría, ¿no?, que ustedes me ampliaran un poco más ese decreto, supongo que es un decreto ejecutivo, que ustedes mencionan al respecto de propiamente el decreto como tal. O sea, ¿qué establece en ese cuerpo normativo? O sea, para este tipo de cargas, ¿qué es lo que este decreto describe? Y como una segunda pregunta ya un poco más sencilla, si ustedes consideran desde el punto de vista de normas jurídicas que se debe dejar en ese decreto o se debe elevar a ley. Y si se consideran que se debe elevar a ley, ¿qué cosas, en base a la investigación que usted ha realizado, consideran que se deben añadir? para que sea una ley más actualizada y más efectiva. Yo te quiero contestar primero a la segunda pregunta. Dale, Ariadne, con el tema de la primera. La segunda pregunta con el tema del decreto. Yo sí creo que debemos modificarlo para que sea una ley como tal, porque el decreto, a pesar de que estuvo mirando en internet que querían hacer como unas reformas al decreto como tal actualmente. Creo que el decreto lo quería modificar como en el 2016 o 2019. Y yo creo que sí le faltan algunas cosas, porque creo que hay algunos vacíos en todo esto del decreto de la indemnización a terceros y el daño por este transporte de cargos peligrosos porque como tal no se cumple. Muchas veces vemos que en la carretera los pesos no se establecen. Yo he estado en la carretera y he visto que yo estaba el otro día y se le estaban cayendo piedras a un camión. ¿Y dónde estaban regulando eso? O sea, eso pasa un montón. Entonces debemos elevar la ley para que así ve si se puede cumplir mejor y así poderle quitar esos vacíos que tiene. Bien, bueno, en cuanto a la primera pregunta, el decreto ejecutivo número 640 de 27 de diciembre de 2006, en él se señala cuáles son los requisitos del permiso previo de circulación para poder transportar la carga. también en los artículos del 70 al 82 señalan cuáles las autoridades que regulan las cargas peligrosas y también del 83 al 85 nos habla de los ingresos de las cargas en el territorio nacional como cuando las cargas entran al territorio ya no son ellos lo que les corresponde en itinerario sino que lo ponen la autoridad de transporte terrestre y también la responsabilidad en caso de accidente que está en el artículo 88 hasta el artículo 92 que nos habla también de cómo los transportistas y el transporte y el propietario y el remitente tienen que hacerse cargo de los accidentes que pueda ocasionar la carga. Necesita ampliar. Sí, en cuanto al decreto estamos bien pero yo sí la otra estudiante cuando mencionaba el tema de que ella notó algunos vacíos sí me gustaría en cuanto al propio decreto ejecutivo yo igual como yo se hizo la pregunta anterior yo sí considero que tú me digas en base a tu investigación y a tu y a tu y a tu concepción o sea tu criterio ¿qué cosas tú añadirías para que de una u otra forma yo añadiría añadiría vigilancia al transporte de cargas porque hay muchas he ido en el interior hay muchas casetas que dicen aquí que ellos miden el peso de la carga y esas casetas están totalmente vacías debería una vigilancia para que el transportista no se orille a la calle y provoque un tranque mientras ellos están descansando debe haber un parque donde ellos puedan ir a descansar un perqueadero considero también que debería haber más vigilancia en el tema del itinerario de que se busca una manera de que el conductor descanse y no provoque accidentes y también mejorar las calles del país esas son las consideraciones que yo tengo ok perfecto entonces ahora viendo lo de punto de vista que tú nos planteas no sé si recuerdas que hace unos años existía una estación que verificaba los toneladas de los camiones en la empresa La Chorrera te digo en divisa todavía existe pero la de la empresa La Chorrera se eliminó tú consideras que tener nuevamente ese tipo de ese tipo de medidas propias de la autoridad de tránsito ayudarían en una u otra forma a verificar si efectivamente los camiones cumplen con los toneladas que existe la ley porque te pongo un ejemplo yo soy de empresa y he visto propiamente con mis propios ojos empresas que manejan cargas pesadas en mulas y todo este tipo de camiones y cosas por el estilo y para ellos como ya la autoridad de tránsito prácticamente no tiene estaciones de pesaje en las carreteras les tocó a las compañías comprar las pesas para sus camiones para ellos verificar si efectivamente los camiones tienen el peso o salen de las fábricas salen de los depósitos con los tonelajes de acuerdo a que la ley establece entonces tú consideras si o no si estas prácticas como las que te mencioné de la estación de pesaje que existía en la pesa que ya no existe se pueden retrotar hoy en día nuevamente por parte de la autoridad del tránsito para efectivamente que esta normativa se cumpla serviría para que ellos garanticen que así se hace si exactamente como dice mi compañera Emma o sea lo necesitamos porque ellos están pidiendo estamos regulando algo pero no estamos regulándolo completamente porque no se está cumpliendo no están las no están las pesas adecuadas entonces como yo quiero que las personas cumplan las reglas si ni siquiera están las pesas entonces si hay que solucionar ese problema eso por eso es que yo digo que si se debería extender a ley para que así se solucione un poquito mejor el decreto dice que la autoridad de tránsito y transporte terrestre es quien se encarga de hacer todas esas mediciones ellos deberían seguir encargándose de eso no solamente la empresa la empresa ellos prevén lo que les puede suceder más adelante y ellos se tienen que encargar del peso pero también la autoridad de tránsito y transporte terrestre se tiene que asegurar de que así es ok perfecto listo muchas gracias por su pregunta gracias a ti Joely el siguiente gracias Javier el siguiente grupo son las obligaciones Joely Joely dame un segundo antes de que continúes porque de verdad que yo no puedo con tanto y me perdonan los que están en la sala pero es que yo soy así Ariany y Emma vuélvanse a poner en pantalla por favor yo las quiero ver Emma con todo respeto tú en qué área vives en Villalucre porque en Villalucre y Ariany en la locería perfecto ambas tienen cobertura son las 12 de mediodía y a esta hora la gente tiene hambre por lo general y ustedes están metidas en su tema han respondido han dado su opinión que eso me parece espectacular más que todo porque están en segundo año y cuando se entra en esta facultad hay que saber hablar hay que saber dar su opinión hay que saber expresarse y yo de manera particular y personal le voy a pedir a la profesora Lilia que se ponga en contacto con ustedes dos al terminar la jornada yo no sé qué vaya a pasar con estos puntajes yo no sé si ganen o no ganen pero si ustedes no ganan yo les voy a enviar el almuerzo con un motorizado de pedidos para que ustedes disfruten de verdad porque estoy muy muy contento de ver la entrega que han tenido con su tema con su trabajo así que profesora se lo pongo ahí para que me coordine eso para que me pase la ubicación y en cuanto termine la jornada que ellas puedan disfrutar su almuerzo felicidades chicas sigan así y de verdad no le quiten las ganas porque el derecho es una carrera muy bonita y cuando uno se compromete puede lograr grandes cosas muchas gracias yo soy muy amable discúlpame yo ahora sí puedes continuar gracias josef y chicas felicidades ahora sí seguimos con el siguiente grupo obligaciones naturales buenos días a todos para la siguiente exposición veremos una dramatización de una situación que sucede comúnmente y estoy segura que algún familiar o amigo de ustedes les ha sucedido o inclusive a ustedes mismos disculpa te iba a pedir que me prestara un poco de dinero porque sinceramente es la la de mi mejor y me da un simple entonces necesito el dinero para poder la escuela yo apenas puedo poder te lo puedo agradecer por si no el problema en verdad es cierto eso con la pandemia todo se ha puesto más difícil pero mira vamos a hacer esto yo te presto el dinero y cuando tú tengas oportunidad o cuando puedas tú me lo pagas a mí pues aló sí hermano mira es que te estoy llamando porque creo que ya pasó bastante tiempo y puedes irme pagando lo que te había prestado no la verdad no creo que pueda poder estar ahí conmigo lo siento pero te pregunto que también pagar pero necesitaré más tiempo como pudimos ver los compañeros ilustraron muy bien esta situación y a continuación la compañera Carla en su exposición nos va a decir cómo podemos resolver este tipo de situaciones bien seguimos con las preguntas de nuestro jurado el micrófono está silenciado inicio yo entonces porque voy a iniciar yo entonces Carla muy buena que realmente vemos casi a diario y mi pregunta para ti es la siguiente me puede decir si existe diferencia entre las obligaciones naturales y las obligaciones morales y de ser así me podrías ejemplificar esto ok diferencia como tal no lo hay porque las obligaciones naturales son aquellas que se hacen por de acuerdo a la moral y la ética de cada persona y o sea en sí es una conexión que tienen me explico o sea la moral las personas hacen pagan dicha dicha prestación por la moral por valores y me podías dar ejemplo entonces de qué sería una obligación sí claro ok cuando un amigo o una amistad por ejemplo ahora que estuvo el COVID que ha estado pasando por malos momentos o nos pide dinero nos pide dinero y se lo damos esa persona no hay una obligación jurídica que lo que haga que la persona lo pague o sea la persona ya queda en él pagarlo me explico igual pasa con el caso de los hijos no reconocidos que bien en mi exposición lo hablé los hijos no reconocidos los padres biológicos que no reconocieron a sus hijos no tienen una obligación como tal de darles manutención sin embargo si está en ellos por la moral que tengan por sus valores ofrecerle ayuda a estos hijos lo pueden hacer pero no es una obligación legal gracias Carla adelante yo sé gracias oye Carla también me gustó tu video me gustó la edición oye aquí hay mucha gente que tiene una capacidad bárbara para editar a ver voy directo Carla mencionaste en tu video que las obligaciones naturales eran de cumplimiento voluntario pero sin embargo entra como obligación o sea que la ley las contempla ¿verdad? ¿esa es la pregunta o continuará? no voy a continuar pero quiero que me digan la ley contempla la ley contempla las obligaciones naturales ¿verdad? no hay un artículo específico en el código civil que especifique o hable de las obligaciones naturales porque como bien hoy día no es una obligación legal ya queda a consideración de las personas y de su moral es como una obligación a conciencia o sea un pago a conciencia y en ese sentido ese pago a conciencia del que tú mencionas y que haces alusión en el ejemplo cuando le contestabas a Perla que de repente una persona que no tiene que no tiene una responsabilidad directa con un hijo porque no lo reconoció le paga voluntariamente si quiere o no quiere ¿tú no crees que hay manera de que esta obligación pueda transformarse en una obligación de por ley? Sí, correcto sí se puede como bien lo sabemos para pasar de una obligación natural a una obligación civil se hace por medio de la innovación pero bien es un tema que aún no hemos abarcado en este semestre que la profesora pidió que no llegáramos hasta allá pero se hace mediante lo que mencioné Me gusta me gusta que lo hayas dicho y por eso te hice la pregunta para que veas la importancia de tener claro estos temas para poder ligarlos con los que vienen el segundo semestre que siguen en obligaciones y van a conocer de innovación de acción oblicua de acción pauliana de saneamiento por evicción y vicios ocultos así que sigan así sigan comprometiéndose me gustó mucho tu trabajo y seguimos con más Javier ¿qué preguntas tienes para Carla? Y cuando llegue a cuarto año a cuarto año voy a aprender todo el tema de cómo entonces exigir el reconocimiento judicial del que no quiere reconocer bueno profe pero cuando lleguen ellos a cuarto año se van a encontrar con una mala noticia que yo hoy no la voy a revelar pero no van a tener la misma suerte necio listo gracias Joseph Carla te tengo una pregunta tú en tu exposición muy buena por cierto yo creo que yo que fui jurado de tu a diferencia de mis dos colegas yo que fui jurado de tu feria yo creo que este video lo mejoraste realmente y te tengo que dar los puntos por eso gracias mi pregunta radica en lo siguiente tú mencionaste ciertos artículos correcto pero cuando yo me voy a revisar el código civil panameño y como ya propiamente dijiste la pregunta de mi colega que me antecedió la normativa panameña en este tema no tiene una normativa clara vale la redundancia entonces yo necesito que tú me digas cuál fue la normativa que tú utilizaste si fue que utilizaste normativa Colombia normativa Chile a base de derechos comparados o qué fue lo que hiciste ahí no yo me basé en la información del libro de Garay y de ese libro fue que saqué la información en ese libro me base para hacer mi trabajo porque ha sido con el libro que hemos estado dando las clases y estudiando ok listo perfecto no tengo más preguntas excelente a la compañera Carla vamos al siguiente tema que son las cláusulas a favor de terceros y cláusula penal adelante vamos a ver voy a llamar porque quisiera comprar una póliza de seguro para asegurar a mis hijos a ver, llamaré a la aseguradora ¿aló? ¿sí? quisiera saber cuáles son los requisitos para tener un seguro de vida, una póliza de vida y también quisiera asegurar a mis hijos como beneficiarios ¿cuáles serían los requisitos que debo reunir para poder tener una póliza con ustedes? gracias por contactarse con nosotros para llenar el formulario entra a nuestra página web y cuando todo esté listo, nosotros nos contactamos con usted, muchísimas gracias me acaba de llegar mi correo de la póliza diario es una muy buena noticia mi familia ha quedado sobre la cláusula a favor del tercero y la cláusula a final, prestemos atención a la siguiente ¿cuál es la cláusula? dale con la vista la vista arrancamos con las preguntas entonces hola, soy yo de nuevo a ver yo no sé qué voy a hacer con yo no sé qué voy a hacer con Ariani ya no sé ni qué preguntarle porque yo sé que de lo que yo pregunte ella me va a responder un montón a ver Ariani yo quiero saber sobre la cláusula penal específicamente esta la establecemos al momento de crear nuestro contrato verbal o tiene que estar por escrita y dependiendo de tu respuesta ¿qué es lo que busca garantizar específicamente la cláusula penal? ok bueno la cláusula penal como tal cumple de general que las obligaciones se cumplan o sea por si las obligaciones no se cumplen normalmente busca que de una u otra manera se cumpla la obligación ya sea voluntariamente o forzosamente y sí debe estar por escrito porque o sea es como es la cláusula que necesita un contrato o sea que sí debe estar por escrito espero haber contestado tu pregunta sí es que sin duda alguna tiene que estar por escrito y lo que se busca básicamente es con eso poder exigir el cumplimiento de esa obligación que si en el contrato no se da tú puedas ir a otra instancia para hacerlo de manera forzada sigue Perla entonces con la pregunta para Ariane ok inicialmente confieso que mi pregunta también era parecida a la de Joseph pero la voy a cambiar porque Ariane y te confieso que este tema me encanta porque con este tema fue que yo también participé en mi momento en la jornada la primera vez así que me trae muchos recuerdos bonitos y bueno mi pregunta para ti la voy a cambiar y pregunto ¿qué requisitos debe tener una persona para poder ser considerado como un tercero beneficio? y me darías un ejemplo ah claro ok el primer requisito es que debe ser una persona que pueda recibir como tal el beneficio o sea debe ser una persona natural o jurídica que pueda recibir el beneficio también debe ser una persona que exista en las regulaciones modernas se están diciendo yo creo que eso lo dije en mi video que en las regulaciones modernas se está tratando de estipular una persona que sea por existir una persona que todavía no exista pero que al momento de la obligación sí pueda existir o sea que ya exista entonces esos son como los requisitos y o sea y que el beneficiario acepte como tal el beneficio eso es importante así que son solamente tres que son las fundamentales las básicas y lo que estipula la doctrina gracias un ejemplo entonces de tercero beneficiario ok un ejemplo de tercero beneficiario es el más típico que es el seguro de salud o sea un seguro de salud o un seguro normal de vida puede ser donde no sé un esposo contrata un seguro para su esposa y bueno ahí sería ya el tercer beneficiario como tal gracias Javier adelante listo gracias colega Perla yo también tenía una pregunta bastante parecida a la que Joseph hizo pero yo considero igual formularla porque o sea la cláusula penal entre varias cosas una fue la que tú mencionaste pero en base a como en base a mi concepto la cláusula penal tiene otro otra principal característica entonces necesito que tú me digas esa característica o esa finalidad principal que tiene esta cláusula dentro de los contratos civiles cuál es aparte cosa de que la obligación se cumpla esa es la característica principal de ella ¿no? sí exacto pero eso tiene más eso tiene otra parte más bien ya que nos vamos al tema del procedimiento civil para que no lleguemos hasta allá cuando se estipula una cláusula espérate Ariany acuérdate Javier de que ellos son segundo año ella nota con todo el tema de procesarlo que le vengas a hablar del arbitraje hace una comparación estamos en el horizonte general de las obligaciones Javier por favor eso es cierto profesor eso es cierto tienes razón bueno básicamente sí ahora me doy cuenta sí porque la parte que yo quería escucharte la dicen en tercero como dice Joseph tiene razón y básicamente para no dejar la pregunta en el aire y que los compañeros de segundo la escuchen la respuesta que yo quería escuchar es cuál es la finalidad principal de esta cláusula aparte de obviamente cumplir con la obligación de parte de la persona que que tenga que ejecutar la cláusula penal en favor de ella es que la cláusula penal busca un resarcimiento temprano a la parte afectada para no tener que llegar a un tedioso y largo proceso de demanda de daño y perjuicio ante la jurisdicción civil panameña que la profe sabe Joseph sabe y Perla igual y yo también y los estudiantes de cuarto año que están aquí que eso es un largo proceso que puede durar de 15 a 20 años tranquilamente así que bueno básicamente eso era lo que quería escuchar pero de todas maneras Ariany muy buena tu respuesta y ya esa es la única pregunta que tenía muchas gracias muchas gracias a todos por sus preguntas un placer y ahora sí me voy definitivamente bye listo podemos continuar con el siguiente grupo bien muchísimas gracias seguimos con el siguiente grupo adopción de menores de edad buenas tardes mucho gusto mi nombre es Meralda Rodríguez yo podría ayudarla mucho gusto claro Vargas sí licenciada vengo a usted ya que me la recomendaron necesito recibir orientación sobre la adopción ya que vengo de otros lugares y la verdad no he recibido la información necesaria al respecto sobre los papeles y la forma de adopción para ver si usted me podría orientar sí tengo tres colegas Jorge Campbell Gabriela Domínguez y Luisa Macurro que la podrían orientar en eso me deja sus datos sus números de teléfono y sus correos donde localizarla ok perfecto entonces le estaré dejando mi correo mi número de teléfono para recibir la información que necesito al respecto muchas gracias licenciada por su orientación está bien estaremos a la hora mucho gusto espasen buenas tardes igual adopción de menores de edad ese fue el grupo el video presentado por por Oye Gabriela y Luis ¿verdad? están todos correcto sí estamos todos bien correcto estamos todos ah no pero es que yo no sé qué hacer qué yo hago con ella para los que no para los que no estaban el año pasado bueno es que no hay nadie el año pasado qué estoy diciendo ya es el hambre tú fuiste la ganadora de la jornada de repaso del segundo semestre del año pasado y aquí estás de nuevo con un muy buen trabajo que debo felicitarte realmente es un honor para mí el estar evaluando tu trabajo me encantó la creatividad de todos los del grupo escogieron unos spots unas transiciones unas una o sea de verdad muy pero muy buen trabajo te voy a hacer mi pregunta que estoy seguro que la vas a responder a cabalidad cualquiera que se sienta en la capacidad de hacerlo porque sé que todos se prepararon pueden responder bien en la adopción internal cómo se hace efectivo el seguimiento de dicha adopción a fines pues por supuesto de proteger a nuestros menores que han sido adoptados y que están ahorita mismo con padres extranjeros perdón adoptivos en el extranjero gracias esa pregunta la contesto yo en cuanto a la adopción a nivel internacional debemos tener presente que antes de realizar la adopción la persona solicitante debe expedir o traer un certificado en el cual la institución encargada de realizar la adopción o en este país no hablamos ya sea un ejemplo en México la institución en México que se encarga de realizar adopciones debe expedir o entregar un certificado a esta persona que posteriormente él debe presentar en el país donde se comprometan a darle un seguimiento post adoptivo al niño panameño por un periodo de tres años después de la adopción en este certificado también se compromete a darle seguimiento a que esta persona cumpla con todo lo referente al bienestar superior del niño cuando una vez salga del país cabe mencionar también o añadir que dentro de los efectos de la adopción en nuestro país hay un efecto muy importante con respecto o relacionado con este tema lo que es la adopción por adoptantes extranjeros y es que cuando el niño es adoptado por ellos ya el niño pasa no porque sea por adoptantes extranjeros significa que Panamá se va a desligar totalmente de este adoptado es falso porque Panamá sigue teniendo esa responsabilidad para con el niño así bien lo establece nuestro código y también la constitución en sí de nuestro país es necesario destacar esto porque se tiende a pensar que por ser por padres adoptantes extranjeros ya ese nacional deja de pertenecer a nuestra protección y es totalmente falso y contrario es decir nuestro país sigue teniendo esa responsabilidad para con ese menor por eso lo que mi compañero Luis Chamapuro expresa de que Panamá sigue fiscalizando ese proceso y ya luego de que se dio esta adopción él aún continúa teniendo una evaluación para con ese seguimiento de esa adopción y así velar por ese cumplimiento de la misma que es respetar los derechos de este menor y que esté gozando de una familia que en verdad se preocupe por el bienestar del mismo les agradezco muchísimo por contar en esta pregunta ambos me dejan bastante para mí más información para cuando llegue a familia pero oye dame un adelanto ¿qué se siente dar familia con la profesora Lilia? cuéntame quiero saber bueno te va a encantar porque esta materia como prácticamente en nuestra profesión los casos en su gran mayoría es de familia tú vas a sentir como más esa realidad con la profesora con la metodología de la profesora ella empezó dando la materia explicándolo de una manera tan metódica que tenía un tablero con el que nos explicaba todo lo referente a lo que es si los grados de consanguinidad los grados de parentesco o sea totalmente algo que ayudaba a que fuera fácil la comprensión ya cuando hacías el parcial era un paseo porque te quedaba en la imagen como ella te daba los ejemplos de que grado consanguinio tiene el tío con el sobrino y es tan metódico es tan metódico te da ejemplos reales de situaciones reales y lo vas a sentir más fácil te va a dar ganas de ejercer el derecho de familia una vez ya hayas terminado culminado tus estudios te va a dar muchas ganas yo me siento muy gratificante con la profesora porque aquí todos los que estamos dando familia con ella tenemos una muy buena experiencia una manera tan metódica a pesar de ser virtual me imagino que en presencial hubiera sido aún más emocionante pero créanme que es emocionante darlo con ella no me cae yo sé si me permite ya quiero que sea 2022 si me permite yo soy disculpen que me he metado pero la pregunta no era para mí es dar familia también que es algo que me encanta porque puedes relacionar los casos o el lado teórico convivencias que puedes tener ya sea dentro de tu relación familiar dentro de tu comunidad y comparar inclusive la hora que dan corta al momento de dar tus experiencias relacionar que siempre termino profesora disculpe termino quitándole la palabra a la profesora para contar las experiencias que les llamo situaciones de mi pueblo muy buena la clase muy dinámica me convencieron ya lo tenía claro pero me convencieron y yo espero tener la suerte de que sea presencial voy por esa jornada de repaso presencial Perla son todos tuyos el grupo a ver adopción de menores de edad tengo que confesarles que este tema para mí es a mí me encanta y bueno al grupo por ello Luis y Gabriela mi pregunta para ustedes es ¿cuándo puede darse la nulidad en la adopción? Bueno la nulidad en la adopción se da cuando el menor lo ha solicitado porque así no lo establece el artículo 69 del código de familia respecto mejor dicho la ley 46 que es la que rige efectivamente en temas de la adopción porque es la que se basa en la adopción y la misma se da cuando el adoptado lo ha solicitado también se pueden dar los casos cuando lo solicite el ministerio pero por último es cuando lo soliciten los padres los padres aquí en el artículo si se me permite mencionar aquí tácitamente dice que la acción de nulidad solo procederá cuando el juez competente a solicitud del adoptado que es lo que mencioné o del ministerio público o del defensor de oficio del niño niña y adolescente haya sido decretada también cuando haya sido decretado con violación a los derechos o graves observancias de normas sustantivas y procesales por último entonces esta acción de nulidad va a proceder cuando lo solicite el padre o la madre biológico o procederá cuando también se pierda de manera definitiva la patria potestad es decir que para solicitarla se procederá cuando lo solicite el adoptado y la misma el artículo 70 ahí nos menciona rápidamente que sería o empieza a reír o mejor dicho prescribe prescribe esta esta nulidad a los dos años la misma prescribe a los dos años y repito ella se llevará a cabo es cuando lo ha solicitado el adoptado primeramente primordialmente se le da esa esa importancia del adoptado antes de los padres biológicos muchas gracias por ello excelente adelante Javier listo gracias colega tengo estimado estudiante estimado grupo primero de todo felicitarlos porque como en su momento saben también fui jurado de su feria su momento al final luego de la feria les comenté un pequeño errorcillo que encontré y me di cuenta que cambiaron el video y corrigieron ese tema así que los tengo que felicitar en la parte procedimental y entonces mi pregunta radica en lo siguiente eran tres pero por razón de tiempo nomás voy a hacer una en la jurisprudencia que usted presentaron usted describieron que ahí se dio una adopción entonces yo necesito que usted me digan de acuerdo a la normativa panameña qué tipo de adopción fue esa es la pregunta si se me permite y mis compañeras me van a complementar el tipo de adopción presentado en la jurisprudencia es una adopción de carácter internacional dado a la adopción la realice se lleva al hijo adoptado a radicar fuera de nuestro territorio nacional le cedo la palabra a mis compañeras que pueden profundizar acerca del tema sí se dio un tipo de adopción internacional y se llevó a cabo por un en derecho internacional privado que es el execuatur eso ya lo vamos a dar en cuarto año es bien interesante y tiene que ver con estos tipos de sentencias extranjeras para en este caso que fue una adopción Listo profesora esa era mi pregunta muy bien rápida gracias a ustedes de verdad por las preguntas efectuadas estamos muy muy complacidos gracias gracias cabe resaltar que la compañera Gabriela ha tenido problemas técnicos por lo cual no tuvieron la dicha de escucharla poner que estaba emocionadísima al igual que nosotros dos nos disculpamos por ella pero muy buena respuesta y muy buena presentación listo maestro de ceremonia podemos continuar con el siguiente bueno excelente felicitar a cada uno de los miembros que han expuesto en este grupo pero antes de iniciar Jolín cuéntame que te ha parecido ya que hemos visto los primeros diez temas de esta gran jornada de repaso de derecho civil en donde hemos aprendido bastante que la verdad me ha parecido impresionante la capacidad que tienen nuestros compañeros de atinarles a todas las preguntas de verdad mis felicitaciones y que sigan así vamos muy bien definitivamente entonces sabemos también que nos cuentan por ahí que tenemos alguna sorpresa al finalizar las presentaciones así es pendientes porque vamos a tener diversas premiaciones muy pendientes así que bueno continuando con nuestra programación le doy el paso a un tema que en lo personal a mí me encanta demasiado es el tema de los cuasi contratos el pago el pago de lo no debido y el enriquecimiento sin causa ¿sabe usted qué constituye un enriquecimiento sin causa? ¿cuáles son sus elementos y cómo se da? ¿sabes qué es el pago de lo no debido? ¿sabes cómo solucionarlo? ¿qué hacer si se paga lo no debido? ¿y qué hacer si se paga una deuda ajena? ¿te gustaría saber qué es un cuasi contrato? ¿qué efectos tiene un cuasi contrato en el medio jurídico? ¿cuál es la validez de un cuasi contrato? este es el tema que hoy se estará disponiendo a continuación al igual que alguna de estas interrogantes adelante empecemos el periodo de preguntas y respuestas a ver los jurados por favor ¿se encuentra en sala la compañera Idy Rivas? es el compañero Idy Rivas compañero no te preocupes no pasa nada y te confieso que me encantó me encantó tu video te fuiste hasta la facultad y la verdad me encantó el dominio como manejabas el tema para ti y mi pregunta entonces para ti es la siguiente ¿me podías dar una diferencia y también ejemplificarme de esa diferencia que existe entre el pago de lo no debido y el enriquecimiento sin causa? ok muy buenas muy buenas queridos miembros del jurado profesora Lilia gracias por la oportunidad realmente fue un esfuerzo sencillo pero importante ir a la universidad para mostrarle a los compañeros cómo está nuestra querida alma mater nuestra querida facultad bien el pago de lo no debido ¿verdad? tenemos que tener en cuenta varias cosas número uno según los autores el profesor Garay y los consultados Kenneth Darling el pago de lo no debido tiene tres características fundamentales número uno hay un pago ¿verdad? número dos hay un error y número tres no hay causa para ese pago eso está en el artículo 1637 del código civil versus el enriquecimiento sin causa que está regulado en el 1643 los adcapites A, B y C en ese enriquecimiento sin causa también tiene características específicas hay un enriquecimiento un empobrecimiento hay un vínculo y no hay causa para ese enriquecimiento fácil un ejemplo puntual si yo tengo una tarjeta de crédito cuyo pago para terminar la obligación es de 100 dólares y yo pago 500 dólares a la institución bancaria he pagado 400 dólares de más entonces en ese caso la institución bancaria no debido porque me tiene que resarcir o restituir los 400 dólares que yo le di adicional mientras que el enriquecimiento sin causa puede ser un ejemplo sencillo un contrato de alquiler vamos a suponer yo le alquilé al joven Joseph una vivienda un cuarto por 500 dólares y luego él subarrienda al jurado Javier por mil dólares entonces hay un enriquecimiento porque yo no estoy al tanto de qué cosa no estoy al tanto de ese enriquecimiento a costa de mi empobrecimiento básicamente eso sería la diferencia con ejemplos excelente muchas gracias de verdad que sí me uno a la emoción debo felicitarte también porque el salir de tu zona confort sabemos que estamos todos tratando de guardar distancia de mantenernos en casa pero el hecho de arriesgarse ir a la universidad querer hacer algo distinto sin duda alguna habla del compromiso que tienes con esta materia y con la universidad sigue así bien en cuanto al tema que te corresponde que estamos hablando ahorita mismo que es el pago de lo no debido y el enriquecimiento sin causa que ambos están ligados porque uno lleva a la otra que voy a comentarte esta persona que paga por error una deuda y puede comprobar que dicha deuda no le compete a él asumirla tiene por supuesto ese derecho a que se le resarza ese perjuicio te pregunto ¿hay algún término contempla el código civil y nuestra legislación algún término en el que caduca o prescriba la acción para que esta persona pueda hacer acudir a la instancia civil? Sí por lo menos como sabemos desde el punto de vista legal en el ¿te refieres al enriquecimiento sin causa o al pago de los no debido? al enriquecimiento sin causa sin causa perfecto sí en nuestra legislación panameña es importante resaltar que es a partir de 1992 en donde se introducen los artículos que tienen que ver con el enriquecimiento sin causa previo previo a esto no existía una legislación y se hacía por referencia por analogía por derecho comparado bien a partir de 1992 aparecen los a capites 1643 A B y C y en el 1643 C establece una prescripción de 5 años que tiene la persona para para reclamar el el enriquecimiento sin causa gracias gracias a ti por tu preparación para exponer el día de hoy a ver Javier todo tuyo el compañero ok listo gracias Joseph si ya que el colega te preguntó de los del enriquecimiento sin causa yo necesito que tú me digas los efectos jurídicos que surten del pago de los no debido ok en la regulación en el código civil del pago de los no debido está a partir del 1630 1637 a 1643 entonces hay varios efectos primero hay una una un tipo en donde hay un un cobro de buena fe o sea principalmente ¿no? de buena fe y hay un tipo en donde se hace el pago o cobro de lo no debido de mala fe cuando hablamos de que se hace de buena fe está regulado en el 1639 entonces la persona solamente está obligada a resarcir ¿qué cosa? los intereses ¿verdad? o el daño de la regulación en el 1639 resarcir los intereses los frutos y demás cosas que haya o el menoscabo de las cosas que debió entregarse o darse o sea entonces hay dos conceptos puntuales con respecto a el pago o cobro si es de buena fe o si es de mala fe no sé si tienen alguna otra pregunta listo yo no por mi parte muy muy buena respuesta vale muchísimas gracias y nada realmente los jurados el ánimo la fuerza y la el interés que han puesto de verdad por lo menos a mí me ha motivado muchísimo más muchísimas gracias joseps javier y perla muchas gracias y muchas gracias a la profesora por hacer esto posible porque desde el día número uno nos ha motivado muchísimas gracias un abrazo a todos bien muchísimas gracias y tenemos que agradecer otra cosita más los grupos de los moderadores hicieron un trabajo excelente así que muchas felicidades como siguiente punto tenemos derecho de alimentos colega ¿cómo estamos? bien ¿en qué piensas? aquí está diciendo una amiga que no sabe que el marido no sabe cómo reclamar el derecho de la alimentación del hijo ah pero eso en nuestra alimentación lo conocemos como pensión alimenticio también y el tema que esta salida que es el tema va a hablar de algo que yo conozco que es la llamada Eli Aguilares Dailín Rivera y Lisi Caballero estoy esperando que los presentadores nos digan pueden hacer preguntas seguimos con las rondas de preguntas adelante ok a ver los integrantes del grupo de estamos ahorita mismo derecho de alimento ¿verdad? Arelis Dailín Elizabeth y Lisi están todos los miembros del grupo ¿verdad? sí estamos todos bien Arelis no Arelis a ti no te voy a preguntar quiero a otra es que a ti te vi en el video y te vi tan fluida todas estaban fluidas realmente pero quiero preguntarle a otro miembro del grupo a ver muéstrense en pantalla voy a elegirlo te dejaron sola Arelis bueno vamos contigo que dicho sea de paso te tengo que felicitar porque me encantó mucho la diapositiva lo bien que estaban elaboradas cuando le quitas el fondo a la imagen para que quede todo como uniforme me encantó como lo hicieron felicidades por eso bien la pregunta que tengo que hacerte en temas de alimento es con referencia a la mayoría de edad estudiando qué requisitos cuando la persona perdón es mayor de edad pero está estudiando qué requisitos tiene y hasta cuándo es exigible ese derecho de alimento bueno sí en cuanto a las personas mayores de edad ellos tienen como requisito que deben estar estudiando en el tiempo en cuanto a los requisitos que se debe para que ellos cumplan con la pensión alimenticia es que deben bueno para ayudar a la compañera primero que todo si son mayores de edad pues debe seguir estudiando ya sea en la universidad o cualquier cosa que aporte a su conocimiento personal bueno este debe tener esta pensión alimenticia se puede dar hasta un máximo de 25 años la persona puede tener esta persona dejaría de recibir pensión alimenticia pues si ya está casado si ha concluido ya también sus estudios antes de los 25 años de edad y en tal caso también pasa de que algunas personas son mayores de edad y todavía siguen en la escuela vamos a decir secundaria pues esta puede aplicar los requisitos necesarios para que esa pensión alimenticia se extienda pero una autoridad competente pues debe dar como quien dice el GON para que puedan seguir recibiendo la pensión alimenticia bueno si añadiendo esto lo que quería explicar es que ellos deben cumplir tanto con el tiempo como el rendimiento académico si no entonces de lo contrario pues la pensión alimenticia se lo puede quitar importante eso que acabas de decir Arely definitivamente que si estás complementando tu compañera porque el hecho de que la persona sea mayor de edad esté estudiando esté dentro del tiempo y todavía no haya sobrepasado los 25 años pero su índice académico su rendimiento no va acorde también eso es una causal para que se le pueda quitar este derecho gracias yo por mi parte no tengo más preguntas para el grupo felicidades chicas vamos a ver qué pasa a la final con las evaluaciones a ver derecha de alimentos este es uno de los temas que más vemos les confieso que más veía en el momento del consultorio y que sé que ustedes también van a ver así que dominarlo desde ya va a ser un plus para todos y mi pregunta para para el grupo es al momento en que se toma en cuenta para fijarse la cuantilla la cuota de alimentación qué factores se toman en cuenta para fijar esta cuantía bueno para fijar la cuantía de la pensión alimenticia todo lo necesario en cuanto a los ingresos la edad esto la condición de vida los obligados que tienen que dar la pensión alimenticia además se toma en cuenta si tienen no solo un hijo sino si tienen varios y si está pues en la condición de prestar esta obligación de la pensión alimenticia muchas gracias adelante Javier ok siguiendo la línea la pregunta de mi colega anterior luego de tener ya la estipulación del monto adecuado resulta y pasa que por X razón la parte que recibe los alimentos va ante el tribunal a solicitar un aumento que es lo que esa persona o sea un aumento del monto económico en favor de los beneficiados entonces yo necesito que usted me explique o me digan bajo cuáles razones se tiene que sustentar ese aumento no se tiene que aprobar para la parte que los paga una cosa y para los beneficiados otra cosa yo necesito que usted me digan ambas bueno vamos a decir la parte que se beneficia del aumento pues debe presentar todos los documentos necesarios ya sean facturas y ver vamos a decir si ya está en una edad más grande pues al fin son más necesidades o si está en una edad más pequeña igual son más necesidades las escuelas también todo lo que le pidan todo lo que tiene que dar que de verdad necesita el aumento y depende de las necesidades que tenga el niño y de la parte que lo da pues la persona vamos a decir ejemplo la jurisprudencia que nosotros pusimos en el trabajo estábamos hablando de una persona que era un taxista y en realidad él recibía 175 dólares por quincena y la persona le pedió la buena fe pues de poder dar y lo que podía en realidad son estudios que se tienen que hacer de la posición económica de cada uno tanto como el que la da como el que la recibe presentar la mayoría de pruebas y documentos necesarios así es para la modificación de la cuantía de la pensión alimentaria del menor o de la persona mayor de edad esto va depende de las necesidades de quien las tenga ok ok no sé si si la otra compañera del grupo quiere añadir algo sí correcto se ha dado a lo largo lo que tiene que ver con la condición del que tiene la obligación de darla si por ejemplo él no puede prestar esta pensión alimenticia pues él tiene que probarlo una vez que se haya solicitado la modificación de la pensión alimenticia además de que si la persona de repente surge una urgencia un estado de necesidad que requiera un aumento en la pensión alimenticia pues todo esto tiene que estar debidamente comprobado listo profesora podemos continuar con el siguiente grupo listo excelente la presentación que han realizado este grupo con respecto al derecho alimenticio vamos a dar paso al siguiente grupo que es una presentación grupal que consta el tema la representación de las obligaciones adelante hola Jamie ¿cómo estás amiga? amiga te he llamado para pedirte un gran favor que necesite de tu parte bueno lo que pasa es que yo tengo una reunión con arrendadora de la reunión claro estaré atenta a la dirección y eso y bueno estaremos hablando cualquier cosa mía muchas gracias de verdad muchas gracias estamos en contacto iniciamos iniciamos el periodo de preguntas y respuestas por parte de los jurados y los miembros expositores de este tema ok empiezo yo representación en las obligaciones Ismael Irene y Mojica Ismael ¿estás en la sala? Irene creo que ya la entrevistamos en su charla individual Ismael ¿estás en la sala? ¿me oyen? ¿me escuchan? disculpen me parece que el compañero Ismael está teniendo problemas de conexión ok entonces a ver coméntame ¿tú eres? Xochit Mojica Xochit 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 ¿lo dije bien? Xochit Xochit una pregunta ¿en qué tipo de proceso puede una persona representar a otra de esta manera sin necesidad de tener un abogado como como apoderado? bueno realmente la este la representación o mejor dicho nuestro código si permite que se haga por medio de representación cualquier tipo de acto jurídico con excepción de lo que vendría siendo el testamento lo estipula en el artículo 702 que dice que el testamento es un acto personalísimo y que no se puede realizar mediante ningún tipo de representantes y cuáles serían los requisitos para que tú pudieses representarme a mí ante un proceso bueno los requisitos que este tenemos para poder para que yo pueda representar a otra persona es primero tengo que tener la capacidad de representar y este tengo que tener cómo se dice esto o sea el que a la persona que vamos a representar tiene que haberme dado el poder para que yo lo represente tengo que tener yo la capacidad de hacer el representante por parte del representado por eso es importante hacer lo posible cuando son trabajos en grupos porque todos los compañeros del grupo puedan estar para que entre cada uno se pueda apoyar y profundizar más por el momento no es más gracias la presentación a las obligaciones mi pregunta para el grupo es la siguiente ¿me pude dar un ejemplo que me muestre la diferencia entre las obligaciones legales perdón entre la representación legal y la voluntaria? ok un ejemplo que para poder diferenciarlos bueno la representación legal es una representación que tiene como origen la ley un ejemplo podría ser un padre que es el representante legal de un hijo mientras que la representación voluntaria sería que yo como una persona natural le digo a digamos a usted la la jurada Perla Peña que vaya y me compre un departamento con tales estipulaciones yo le doy el poder y usted va y realiza lo que sería la compra del departamento en mi nombre ya que yo le di el poder para representarme en este caso gracias joshila excelente javier adelante si yo tengo una pregunta muy sencillita y es que o sea como espérate es que como la escribo ok cuando el representante realiza actos más allá de lo que el representante le autoriza que sucede o sea que efectos jurídicos trae eso ok este estamos hablando en este caso de la extralimitación cuando el representante se extralimita lo que sucede es que el acto que haya hecho quedaría nulo sin embargo hay algunas excepciones en las que perdón el representante ratifica la acción de su representante y decida que otros miembros del grupo de este grupo aquí que me lo pudieran responder perfecto me lo respondiste en el caso de que el representado acepte el el departamento pero tú me pusiste un ejemplo claro el representante pagó dos mil dólares más de lo que el representante autorizó que pasa que que pasa en el supuesto de que el representante decide no aceptar esa esa acción porque se excedió en la cantidad de dinero que se le autorizó a pagar o sea el caso contrario que me explicaste profe no necesitan los otros miembros del grupo no los demás miembros del grupo no están porque bueno si puedes tú misma responderme la pregunta la pregunta es en el caso de que el el representado no acepte el departamento correcto porque el representante se excedió en la cantidad de dinero que se le autorizó a gastar de todas formas el representado debe de aceptar el el departamento porque el representante cumplió con lo que se le se le asignó simplemente que el departamento no costaba lo que el representado creía que que costaría una analogía utilizando una analogía que fue como entendí este este tema es que usted le diga a su hijo que vaya a la tienda y le traiga una soda de un litro y según usted cuesta un dólar usted le da el dólar le da cinco dólares para que él vaya y compre la soda según usted la soda cuesta un dólar su hijo va y se da cuenta que la soda no cuesta un dólar sino dos dólares él paga los dos dólares de los cinco que usted le dio y regresa a la casa con la soda usted le dice pero yo te dije que la soda era de un dólar y él le va a contestar pero es que la soda no cuesta un dólar cuesta dos dólares entonces él simplemente cumplió con lo que usted le pidió que fuese a la tienda comprase una soda de un litro listo perfecto gracias por la respuesta y por la analogía hecha Joelyne podemos seguir con el con el siguiente grupo bien muchísimas gracias quiero informarles que estamos ya por el grupo número 14 así que son efectos jurídicos de la inseminación artificial adelante por fin por fin voy a tener la maravillosa reunión con el licenciado Mike Pizuet vamos a meterlo hola colega que tal como te ha tratado la vida hola me un gusto aquí tenerte conmigo que tal la vida por allá en Francia muy bien muy bien buena vida muchas veres no me quejo si bueno que maravillosa la verdad y cuéntame cuál es el motivo de nuestra reunión del día de hoy verás me encontré con un caso que ocurrió más o menos en los años 90 un hombre fue a un banco de esperma pero al momento de depositar su muestra en el estante este se tropieza con el mismo y numerosas muestras se perdieron esto provocó que este sujeto decidiera reemplazar las muestras con su propia muestra en lugar de reportar lo ocurrido como resultado que este sujeto se convirtiese en el padre de diversas personas y ahora estas junto con las parejas que realizaron una inseminación artificial han decidido más acciones contra este hombre este caso me deja muchas dudas sobre lo que es la inseminación artificial y los efectos jurídicos que puede provocar y me gustaría poder hablar con algún experto en este tema wow la verdad es muy interesante esto que me planteas pero fíjate hoy estudia de suerte ¿sabes por qué? porque nosotros contamos con nada más y nada menos que la licenciada Saris González y ella tiene un vasto conocimiento acerca de este tema así que sin nada más que agregar empecemos bien ahora sí procedemos con las preguntas bien a ver ¿dónde está la que se encargó de hacer este trabajo? buenos días buenos días ¿cómo estás? gracias adiós bien espero que ustedes también se encuentren excelente me gusta mucho verte por acá siempre te veía por la facultad y sabía que eras una excelente alumna y hoy lo compruebo gracias a ver quiero hacerte quiero hacerte una consulta con respecto al tema y mira que me causó curiosidad que en el video que hicieron tus compañeros para introducir tu tema básicamente es la misma duda que tengo ¿cómo afecta la legislación actual en materia de maternidad y paternidad este tema de la inseminación artificial? ok como bien mencioné en el video primero que todo buenos días profesora buenos días compañeros y miembros del jurado como mencionaba en el video en Panamá no existe una regulación como tal sobre este tema de lo que es la inseminación artificial entonces a mi parecer creo que nosotros como un país que está avanzando implementando nuevas leyes deberíamos de tener una regulación sobre este tema entonces esto afecta de manera tal en que nosotros como país estamos utilizando regulación extranjera para regirnos sobre este tema de lo que es la inseminación artificial entonces aparte en el tema de lo que es la maternidad y paternidad obviamente el código regula y establece lo que es las leyes sobre estos temas como yo mencionaba lo que era la filiación de paternidad y la maternidad en caso de que cuando se daban estos casos de lo que es inseminación artificial y que el padre decía de que no había dado su consentimiento para lo que era una inseminación artificial entonces este podía hacer lo que era una impugnación de paternidad entonces también mencionaba en los casos de que la madre alquilaba un vientre como bien conocemos aquí en Panamá vientres de alquiler entonces en otros países se regula de que la madre se establece por el parto sin embargo aquí en Panamá no tenemos como tal una regulación que diga bueno aquí en Panamá la madre se establece por el parto o la madre se establece mediante un contrato que regule la persona con la mujer de vientre de alquiler entonces siento yo que esto afecta de manera tal de que no tenemos una regulación en la cual nosotros nos podamos apoyar para decir bueno en el sentido de paternidad y maternidad esto afecta desde este punto de vista sino que nos basamos en lo que son las regulaciones extranjeras no sé si he respondido a tu pregunta completamente de cabalidad felicidades esperemos entonces los resultados Perla toda tuya atácala hazle tu mejor pregunta pero sabes te confío que me encantó tu video muy completo de verdad que mis felices para ti y mira no tengo preguntas para ti muy muchas gracias mira mira que la verdad es que yo sentí que el tema quedó como muy corto porque 15 minutos para mí realmente no fueron suficientes tenía un tema bastante extenso que no pude desarrollar en 15 minutos sin embargo tengo un documento en donde lo más probable es que por ahí lo comparta donde el tema está mucho mejor explicado porque 15 minutos realmente muy corto Javier ¿estás con nosotros aún? si listo ya estoy Perla ya me toca a mí Perla no sé si te pregunto no no tengo preguntas no tengo preguntas ok perfecto yo sí tengo una pregunta esto es un tema bastante controversial digamos así entonces ahora como tú misma lo dijiste en la charla y muy bien lo sabemos y yo también en parte he investigado esto Panamá no cuenta con una normativa jurídica que regule de manera precisa en nuestro país estos temas entonces basado en esto y en la investigación que tú realizaste y muy buena presentación que hiciste yo quiero que tú me describas a mí viendo la normativa que tuviste en otros países y las actuaciones que se dan desde el punto de vista legal normativo de otros países ¿cómo tú consideras en base a tu investigación que se debe regular aquí en Panamá? esa es mi pregunta ok ok perfecto antes de responder no sé si me escuchas perfecto está por ahí un camión sí 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 te escucho perfecto a ti claro ok perfecto pienso yo que en Panamá cuando se dé lo que es ya sea una ley en específica o se adjunte una norma o un artículo en específico ya sea el código de la familia siento yo que debería de ponerse lo que es la regulación sobre lo que es la maternidad lo que es la filiación de paternidad que ojo ya existe sin embargo no existe en materia de lo que es la inseminación artificial se debería de regular eso se debería de regular lo que es la inseminación postmorte la inseminación de manera heteróloga homóloga que como bien lo explicaba en el video yo mencionaba de que la inseminación heteróloga era en casos de un donante y la homóloga era en casos del semen del esposo entonces siento yo que esas partes deben ser fundamentales e importantes en la ley que se vaya a dar o en el decreto ley o en el artículo en el que se regula lo que es la inseminación artificial al igual que lo que son los bienes de alquiler o maternidad por sustitución porque actualmente como mencionaba Panamá se está regulando se está ríjendo por normas extranjeras pero si en caso tendríamos aquí en Panamá un caso que hable sobre uno de estos casos en específico sobre inseminación por muerte maternidad por sustitución etcétera ¿cómo nosotros vamos a regirnos o cómo vamos a regular o cómo los jueces van a determinar esa sentencia en específica sobre esos determinados casos si como país realmente no tenemos una regulación como tal entonces pienso que debería de incluirse eso entonces también se entiende de que al no haber una regulación específica se utilizan las leyes internacionales pero debemos regular esta parte en específica porque en caso de que tengamos algún alguna sentencia en específica cómo nos vamos a reír entonces tratándose sobre el tema de la inseminación artificial asistida pienso yo de que también se debe ver lo que son los derechos de los niños que obviamente ya en la constitución nos habla sobre los derechos y los deberes sin embargo cuando se plantea lo que es una ley en específica sobre este tema tiene que ver con los derechos de los niños a tener una familia el derecho de su identidad a conservar lo que son los elementos que constituyen su nombre su filiación sus apellidos todas estas cosas deberían ser insertadas en lo que sea la ley que se vaya a crear o a publicar en caso tal de que llegue a tomarse una decisión sobre una ley en específica sobre este tema listo perfecto por mí mejor respondido imposible Perla no tienes pregunta ¿cierto? ok y esperando que me respondan de todo que me pregunten de todo para hablar sobre este tema y acabar todos los recursos bueno ya que quieres más preguntas entonces tengo tres más mentira no es cierto seguimos ok gracias excelente Raspberry muy interesante este tema con respecto a la inseminación artificial continuando con el programa demos paso al tema de la guarda crianza y reglamentación de visitas con el divorcio el juez establece quién ejercerá la guarda y crianza y educación de los hijos menores tomando en cuenta el interés de los mismos por encima de todo lo demás esto incluye las actitudes físicas y morales tanto del padre como de la madre en caso que ninguno de los dos resultase idóneo para velar por sus hijos el juez podría tomar la decisión de encargar a otra persona o institución del cuidado de los mismos además se decidirá de común acuerdo o por medio de un juez cómo y cuándo verá a los hijos el progenitor o progenitora que no vive con ellos aunque normalmente los hijos aquí en Panamá quedan a cargo de la madre se ha visto un incremento en los que quien se hace cargo de la crianza es el varón los hijos no deben ser armas a utilizar para atacar al otro progenitor la guarda crianza y educación está relacionada con la patria potestad sin ser exactamente lo mismo este tema será presentado por los compañeros Daniel Fiorina y Alexandra de Gracia entonces iniciemos con el periodo de preguntas y respuestas por parte de nuestro jurado calificador hacia nuestros expositores de los temas bueno arranco yo de inmediato para poder ir agilizando quiénes son los integrantes del grupo que digan presente muéstrense en pantalla los quiero ver hola hola Joseph aquí presente hola presente Alexandra y Daniel bien cualquiera de los dos que me quiera contestar lo voy a agradecer a ver ¿pueden los hijos menores quedar al cuidado de un tercero que no sea su papá ni su mamá y en el caso de que la respuesta fuera así me gustaría que me dieran un ejemplo sí claro que sí pueden quedar a cargo de los abuelos de los tíos de hermanos de sus papás también un ejemplo sería en el caso de que los padres no los puedan tener ellos quedan el que más vemos el más común es cuando quedan con los abuelos a cargo de los abuelos y esos abuelos quedan en calidad de en calidad de la provisional ya que quedarían en un tercero más que nada es cuando se encuentre en peligro ya sea con el padre o con la madre entonces cuando ocurren estos casos es que se tiene que brindar la provisional en base al tercero para proteger la integridad física o psicológica pero también puede ser definitiva me parece exacto porque los escenarios que plantea Daniel por supuesto que es de esa manera cuando dices Alexandra que puede ser definitiva creo que tu respuesta va más orientada a la pregunta que hacía adelante exacto exacto puede ser definitiva porque pues si hay algún problema ellos pueden quedar perfectamente con sus abuelos también quiero aclarar algo que en este caso en todos estos casos de guarda de crianza las sentencias no tienen no tienen un carácter digamos que es algo concreto puede cambiar la sentencia puede cambiar como no hacer tránsito a cosas juzgadas es la palabra o sea que no hay nada firme puede ser modificada en cualquier momento cuando resulte procedente así que digamos puede ser provisional con los abuelos luego definitiva pero también puede cambiar más adelante y volver a sus a sus padres o sea que no hay nada o sea que no hay nada o sea que no hay nada en la reglamentación de visita en cuanto a la reglamentación de visita bueno quiero hacer énfasis más que nada es al artículo 56 de la constitución política que dice el estado es quien protegerá la salud física mental y moral de los menores y que garantizará el derecho a la alimentación a la salud a la educación y a la seguridad y previsión sociales entonces aquí interfieren más que nada van a ser los intereses del menor quiero decir comentando el artículo anterior vamos a decir yo soy el esposo de la compañera Alexandra todas las relaciones tienen una una todas las relaciones tienen una alta y una baja ¿no? en la mayoría de los casos esto ocurre porque las familias son vamos a decirlo por lo que es se manejan de una forma tóxica de una forma inmadura porque ponen al menor dentro de los problemas que no le competen a ellos solo son niños son los hijos o sea en este caso mi hijo o sea no tiene nada que ver si ella me fue infiel si ella me lanzó una botella nada que ver la mayoría de esta situación se agarra al niño siempre para para tirar de uno los dos lados entonces el interés del niño deja básicamente para los padres deja de existir y entonces aquí en lo que mencioné anteriormente en cuanto a la salud por ejemplo anímicamente el niño va a estar por el piso el niño anímicamente se va a enfermar esto de la misma forma va a afectar a la educación quiero decir que como anímicamente va a estar por el piso va a estar como dejado va a estar como que no me importa nada básicamente entonces aquí es donde entraría más que nada acerca de la de la reglamentación y también acerca de las clases de la guardia crianza la importancia que tendría más que nada para determinar la decisión sobre sobre la custodia ¿no? ya que la autoridad competente en este caso el juez es quien determinaría en base a estas clases y en base al a la situación del menor o bajo las condiciones en las que se encuentra valorar caso por caso estas clases y sean las circunstancias concurrentes también una pregunta genérica que puede tener la audiencia es que hay que aclarar que no existe una clase de guardia crianza que sea la mejor es que estas deben ser analizadas en base al menor entonces por lo mismo es muy importante que hay que ayudar a definir lo mejor para el niño para el menor para sus intereses que de la misma forma este poder entonces tener una convivencia sana como resultó el mismo de modo que entonces lo que señala la constitución política de ese artículo que mencioné quede resbordado por el menor gracias Daniel adelante Javier si sencillito gracias colega Perla digo en cuanto a guardia crianza y reglamentación de visita mi pregunta es sencilla yo necesito que me digan las características tanto de guardia y crianza como de reglamentación de visita me gustaría escuchar los dos del grupo ok de la reglamentación de visitas es el derecho que permite el contacto y la comunicación permanente entre padres e hijos y permite el desarrollo afectivo emocional y físico así como la consolidación de la relación paterna filial o sea digamos que es que el padre y la madre pueden compartir con los hijos durante un cierto tiempo ellos se comparten esta reglamentación de visitas es más que todo para el que tiene la guardia de crianza el que no tiene la guardia de crianza en este caso es el padre va a tener una reglamentación de visitas que puede ser los fines de semana puede ser una semana sí una semana no y es eso pues es compartir responsabilizarse llevarlo a la escuela tener una buena comunicación y tener una relación familiar como todos los niños pues merecen Daniel ¿tú quieres decir las las bueno está bien por ejemplo entre las clases de guardia de crianza podemos mencionar la provisional también existe la de hecho y la definitiva que la compañera Alexandra mencionó también la variación de guardia de crianza de acuerdo vamos por no sé vamos a hablar con la definitiva esta se debe cuando un proceso judicial a un procedimiento extrajudicial con calidad de cosa juzgada entonces entraría como en los centros más que nada en los centros de conciliación los juzgados de niñez y adolescencia en el caso de la variación de guardia de crianza esta resultaría cuando el juez ordenara que entonces se efectúe de forma progresiva de manera que no se provoca como un daño o un trastorno entonces solo cuando las circunstancias lo ameriten ya por encontrarse en peligro la integridad del niño entonces el juez en este caso en esta clase podría ordenar como un fallo para que se cumpla de inmediato en el caso de hecho más que nada es como es como cuando los padres es como cuando los padres teniendo el problema ya creado toman como una decisión unilateral o sea como que existe un acuerdo entre ellos pero sin recorrer como a un proceso judicial y tampoco sin recorrer a ningún tercero en el caso de la provisional no sé si ya la mencioné es como la facultad la tiene el padre perdón es como la facultad que tiene el padre pero sin embargo no tiene la custodia del menor de recurrir al juez y entonces de solicitar la tenencia y estas cosas entonces en esta situación normalmente lo que ocurriría es que cuando el menor corre algún peligro en su integridad física o psicológica uno de los dos padres tendría la custodia de hecho y no podría solicitar la provisional sin embargo este padre o madre que tiene la tenencia provisional sí podría solicitar dicha tenencia el micrófono lo tiene silenciado sí sí disculpa no que no tengo más preguntas así que miembros de yo y li miembros del protocolo para seguir con los que siguen y muchas gracias seguimos con el protocolo número 16 que vendrían siendo las condiciones suspensivas ha pasado que su mamá o papá les dice si pasas este semestre con A te compro un nuevo celular pues este es el tema que vamos a ver la condición suspensiva donde tendrás la oportunidad de aprender qué es sus doctrinas su clasificación sus estados y efectos bien bien muchas gracias seguimos con las preguntas bien quien es quien este grupo está conformado por qué tal yo sé por Alvin Herrera Edisa Yáñez y Mélanie González ¿cómo estás Alvin? a ver el video que les hicieron sus compañeros para introducir el tema ha sido referencia a algo que puede causar una confusión para los que estamos aquí en la sala porque el mismo ejemplo decía si haces tal cosa te doy tal otra y ese ejemplo lo utilizamos arriba cuando veíamos el modo y el plazo ¿verdad? entonces ¿cómo yo puedo diferenciar tu tema condiciones suspensivas por ejemplo del modo? ¿cuál es la diferencia? ¿qué lo hace diferente las condiciones suspensivas? bien Joseph gracias por tu pregunta y aprovecho también para saludar al resto del jurado y mis compañeros aquí presentes bueno la condición suspensiva tal como lo explicaba o nos hacía la introducción mi compañera a diferencia del modo este es un hecho futuro e incierto que en principio debe ser lícita y posible o sea el ejemplo era que si yo aprobaba el semestre me regalaba algo yo recibía algo pero si este hecho hubiese sido algo que no es posible por la naturaleza física por ejemplo que si yo aprobaba el semestre me regalan la luna eso es ilógico eso no es posible no sería una constitución suspensiva eso no generaría ningún efecto a diferencia del modo y del plazo la condición suspensiva pues es un hecho futuro e incierto ok no sé si tus compañeras quieran abordar algo más con respecto a mi pregunta para apoyarte o de repente para agregar o te dejaron solo es que yo creo que ya hasta ahora todos están almorzando profa como así ¿dónde están los compañeros del grupo de Alvis? bueno Perla te cedo el turro para que le hagas tu pregunta Alvis gracias y felicidades Alvis condiciones suspensivas Alvis mi pregunta para ti es sencilla ¿me podrías mencionar cuáles son los efectos de las condiciones suspensivas? bien serían tres los efectos y estos se subdividen también en el estado de la condición por ejemplo si la condición está pendiente no se produciría ningún efecto porque no se ha realizado la conclusión cuando se cumple la condición en los estados sería que nace la obligación que esta condiciona y en cambio si no se produce la condición o sea es fallida está fallida los efectos que produce es que la obligación no nace perfecto Alvis muchas gracias adelante Javier si listo gracias gracias Perla pregunta sencillita Alvis muy buena presentación aquí estamos viendo la clasificación de las condiciones positiva y negativa yo necesito que me den un ejemplo cada uno ok la positiva como bien decía debe ser un hecho posible ilícito un ejemplo básico sería el que existe la condición de que el padre le dice al hijo cuando cumples 20 años te regalaré un carro tu primer carro o sea la condición no se cumple o no se da hasta que él tenga la edad de 20 años esa es una condición posible y positiva en cambio una condición suspensiva negativa es por ejemplo que a mí me tengan secuestrado y yo le diga a la persona te pagaré 5 mil dólares para que me sueltes una vez él me suelte yo no estoy obligado a pagarle a él porque estaba secuestrado y es algo ilícito listo perfecto por mi parte no más preguntas buena respuesta gracias a ustedes profe podemos continuar con el grupo continuamos y llegamos al último tema de esta jornada y acercándonos precisamente a ese momento ese momento tan esperado de la deliberación de los jurados donde nos dirán pues los resultados de esta jornada pero antes de llegar a ese punto veamos este último tema que es sobre la responsabilidad civil por derechos hospitalarios ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con la responsabilidad civil por los desechos hospitalarios o qué ocurre con los desechos hospitalarios en sí? ¿Cómo lo pueden ser algunas extremidades amputadas por alguna intervención quirúrgica urgente algunos objetos pulsoportantes u objetos que tengan partículas de enfermedades infecciosas? A continuación el expositor Aaron Wood nos aclarará estas dudas Buenas tardes a todos ya el último tema de la jornada ya pronto vamos allá a comer todos espero muchas preguntas de parte del jurado porque este es un tema en especial en estos tiempos que hay para preguntar bastante así que esperando y bueno tenemos por iniciado el periodo de preguntas y respuestas bien Aaron buenas tardes oye antes que nada voy a iniciar felicitándote por por la edición de tu video me gustó mucho creo que cuando lo vi dije este muchacho tiene mucha creatividad a veces nosotros nos asustamos porque queremos que todo se vea bien que todo salga perfecto pero hay herramientas tecnológicas que nos permiten hacer y lograr ese cometido y tú la sabes utilizar muy bien felicidades por eso están entre los videos que he considerado como de los más creativos no puedo adelantar nada veré qué pasa pero me gustó mucho tu trabajo bien con respecto a tu pregunta a la pregunta para tu tema y teniendo presente que ahorita mismo estamos en una situación sanitaria producto del COVID que tiene a los hospitales a tope la responsabilidad civil o en materia más bien de responsabilidad indemnización ¿cuáles serían los requisitos que nuestro código contempla para que nosotros como usuarios podamos ir ante la jurisdicción para exigir la responsabilidad por parte de los hospitales en algún mal manejo que se hayan hecho con los desechos? Bueno realmente el código no contempla nuestro código en sí no está señalado la responsabilidad per se que tienen los hospitales o las instituciones de salud para con algún problema que pueda surgir por el mal manejo esto está estipulado realmente el manejo está estipulado en el decreto 111 del 23 de junio de 1999 que regula no solamente los desechos hospitalarios sino los desechos sólidos en general acá tenemos los requisitos de que obviamente tiene que haber algún daño algún prejuicio tiene que haber pasado y para manejar esto las instituciones de salud tienen seguros para manejar estas situaciones bien gracias arón yo te vi arón quiero arón es el único tú eres el único tú eres el único participante de este tema o lo hiciste con alguien más es correcto este es técnicamente un tema de grupo pero yo soy el único participante ok arón muy buena presentación muy buena presentación y te confieso que cuando veía tu presentación al momento que pensé que habías terminado de verdad que para mí fue un plus que terminaste con tu con tu decisión de verdad que le dio un toque único a tu a video y uno mi pregunta para ti es qué sanciones pudieran tener porque estamos hablando de responsabilidad civil entonces qué sanciones en esta área civil se puede presentar ante los hospitales por el mal manejo al momento de ellos desechar sus valga la redundancia desechos hospitalarios uy correcto primero muchas gracias con el halago del ejemplo en verdad fue un trabajo bastante arduo fue una sola persona pero se hizo ahora para responderte a tu pregunta realmente las sanciones que involucran el mal manejo de los desechos hospitalarios las sanciones que involucran el mal manejo vienen siendo la indemnización obviamente en ciertos casos es difícil por ejemplo por ejemplo valga la redundancia el ejemplo que di que obviamente aunque un poco exagerado eso puede suceder el VIH específicamente es un poco complejo el indemnizar a una persona pues el VIH es una enfermedad que no tiene cura entonces hay que tienen que hacerse responsables del tratamiento de la persona por la duración exacto del tiempo que dura la enfermedad muchas gracias Jaron perfecto plante Javier listo gracias compañera muy buena me hago extensiva la felicitación a la charla y principalmente por el ejemplo al final pero te hago una pregunta con ese mismo ejemplo hay dos situaciones uno es que los manejos que se le deben dar a este tipo de desechos no son los correctos primero y segundo hay tutas ahí se crea una responsabilidad por la afectación que sufre la persona entonces basado en eso que efectos jurídicos o como nosotros podemos resarcir ese daño o esa afectación que sufrió esa persona muchas gracias por tu pregunta Javier justo justo le estaba comentando a la compañera Perla acerca de la indemnización que se le tiene que cumplir a la persona y en cuanto a lo que mencionas justamente de las cosas que están mal era la idea por ejemplo aquí estamos viendo en el video al lado que la bolsa no está adecuadamente señalada como debe ser o sea la bolsa para el desperdicio hospitalario es una bolsa roja que usualmente tiene el símbolo de desecho de desecho biológico usualmente que es el más común entonces obviamente primero por el mal manejo no solamente por culpa del propio personal que estaba a punto de deshacerse de las bolsas sino que no fue capacitado y hubo muchos problemas en el proceso y quien se hace responsable de esto debe ser no solamente la institución sino el MINSA en general por no haber mantenido como el reglamento puedo agregar algo antes discúlpenme sé que tenemos hambre pero quiero agregar algo es muy del momento que quiero que sepan que ya como planteé en mi charla los desechos hospitalarios se manejan obviamente por las instituciones médicas y ya sea clínicas consultorios cualquier cosa pero hoy en día en pena pandemia de COVID-19 tenemos tenemos los hospitales hospitales hoteles no fue la palabra los hoteles hospitales y obviamente tenemos también gente con COVID en casa ¿cómo se manejan estas cosas? bueno se manejan como desechos infecciosos pero al contrario de los de los hospitales estos se deshacen de ellos como si fuera una basura más o sea los llevan a Cerro Patacón como todo lo demás y sí eso es todo hasta el momento muchas gracias bien muchas gracias a todos y felicidades a todos los expositores en el día de hoy hemos llegado a lo último este fue nuestro último tema y Kevin me atrevo a decir que el jurado el día de hoy tiene un trabajo bastante difícil sí concuerdo contigo Joilín de verdad que tiene un gran trabajo el jurado calificador por darnos ese veredicto final para saber qué grupo o qué grupo individual va a ser pues el ganador de esta jornada pero antes me atrevo a salirme del protocolo y a pedirle a estas 72 personas que tenemos en sala de que abramos los micrófonos y les demos un fuerte aplauso a todos estos grupos que han presentado estos 10 grupos excelentes en la de la de la de la de la de la que a todos muchas felicitaciones y esperemos el resultado de los jurados pero antes nos dicen que la música nos conmueve emocionalmente donde las palabras por sí solas no pueden Johnny Depp con ustedes la décima cantada interpretada por el artista Carlos Castro de la Pluma de Jesús Crespo titulada La Música Nuestra con mucho cariño para los estudiantes de Derecho de la profesora Lilia Herrera una décima La Música Nuestra de la Pluma de Jesús Crespo La Música Nuestra de la Música Combinación de sonidos agradables al oído según cada parecer debo pues reconocer que el merengue es muy bonito por ser un baile exquisito del folclor dominicano como soy interiorano yo prefiero un tamborito yo prefiero un tamborito viaja por el mundo entero arrogante y altanero con música alegre y fina sus notas son cristalinas como la fresca mañana y esa nación hermana de su tango está orgullosa pero yo desde mi choza prefiero una mejorana para jugar mi vida guitarrita melodiosa dale un consuelo a mi alma en tierras del ecuador la jarana es predilecta como una danza selecta y es parte de su folclor vibra México de amor con el mariachi que muestra la calidad de una orquesta cuando una ranchera canta y ya mi parque me encanta prefiero la cumbia nuestra la salsa puertorriqueña la salsa puertorriqueña pues tiene el ritmo del mar y su sangre caribeña el rock es tan sanoteña cuyos agudos clarines parecen hechos con fines ven de hablar al diablo mismo y yo el zoom de nuestro ritmo yo prefiero los violines gracias por tan maravillosa presentación y nos comentan de que ya tenemos lista y preparada la revista oficial de esta gran jornada de repaso de derecho civil 2021 que tal si le echamos un vistazo así es estoy de acuerdo contigo a ver si tenemos lista la revista ahí está bien bien tenemos el título revista derecho civil seguimos con los salones participantes todos los salones que participaron durante esta jornada aquí vemos en la página siguiente una pequeña biografía de nuestros excelentes jurados que hemos tenido aquí el día de hoy brindándonos cada uno esa gota de experiencia y conocimiento que es muy necesaria para nuestra formación los patrocinadores de los premios que vamos a ir dando más adelante agradecimientos a los profesores que hicieron donación de libros para esta jornada un breve relato a mis estudiantes 2021 por la profesora Lilia Herrera Mou los secretarios del salón que juntos hicieron posible esta jornada ardo trabajo también los coordinadores de cada comisión que hizo posible que esta jornada se lleve a realizar con muchos éxitos y de una forma maravillosa el día de hoy aquí podemos observar los temas que se fueron desarrollando durante esta jornada y vamos al segundo a diurno los efectos de las negociaciones ajenas cada uno de esos temas que hemos visto presentados el día de hoy de manera excelente por cada uno de nuestros compañeros tipos de representación según su origen representación en la legislación panameña la cláusula a favor de terceros y la cláusula penal excelente el tema que estuvimos viendo responsabilidad civil extra contractual por hechos propios ajenos animales y de las cosas también podemos observar que es la responsabilidad civil extra contractual en esta revista podrán encontrar mucho más a fondo cada uno de los temas que fuimos tocando dentro de esta jornada de repaso los cuasi contratos condición suspensiva también de verdad que es una revista muy completa donde podemos observar cada uno de estos temas revista muy interactiva también muy bonita es la revista podemos que esta revista la podemos adquirir en su formato digital si no me equivoco estaríamos compartiendo las billones si aún no se las han hecho llegar pueden también contactarse con los miembros de la organización para que se les haga llegar su revista de esta gran jornada de repaso 2021 así es observamos un poco sobre la responsabilidad de Jolín que estuvimos viendo el tema de la responsabilidad del transporte aéreo más aún en estos tiempos que estamos viviendo del COVID-19 en el que nuestras vacunas llegan principalmente a través de esta vía exactamente derecho de alimentos estamos viendo suspensión de pensión alimenticia efectos jurídicos todos estos fueron los temas presentados por el cuarto sedio ¿no? los podemos ver adopción de menores tipos de adopción requisitos una revista una revista bastante completa que inclusive si una persona no necesariamente tenemos que ser estudiantes de derecho para poder entender estos temas está bastante explicada bastante completa donde podemos hacerla llegar a cualquier persona y va a entender mucho sobre estos temas principalmente por ejemplo como el tema de las adopciones un tema bastante desconocido de nuestro país así es muchísimas gracias a los chicos de la revista excelente y felicidades y bien Kevin te cuento que vamos al momento uno de mis momentos esperados de esta jornada que es la tómbola del cumpleañero presentada por la profesora Lilia Herrera pero Kevin me preguntarás en qué consiste la tómbola del cumpleañero consiste en la participación de los estudiantes que cumplieron año desde el 15 de abril hasta el 19 de julio cada participante se encuentra en una lista con un número asignado la profesora elegirá a uno de nuestros jurados para que diga un número que se encuentre dentro del rango de la lista y de acuerdo al número que se diga aquel estudiante que se encontraba con ese número en la ya mencionada lista será el ganador obteniendo como premio un código de la familia adelante profesora bueno definitivamente que el jurado tiene cualquier trabajo pero a otro nivel ahí tienen una discutidera y bueno esperemos que dentro ya de muy pocos segundos tengan la definición de quiénes son los ganadores es muy tradicional y parte de la convivencia que hacíamos en la jornada presencial y la continuamos haciendo en esta jornada virtual tomar en cuenta quienes cumplieron año en el semestre ¿verdad? y partiendo del 5 de abril hasta el día de la fecha del examen del salón del cumpleañero estamos tomando precisamente ese plazo casualmente como uno de los temas de ver quiénes estaban allí de cumpleaños y darle estas felicitaciones de que es parte de la familia de los estudiantes de la profesora Lilia Rivera en presencial llevábamos hasta dulce para los cumpleañeros y todo eso bueno aquí no tenemos el dulce pero sí le tenemos un código de la familia para el cumpleañero que salga ganador y Joylin te voy a pedir a ti mi excelente anfitriona ¿verdad? y Kevin después va a hacer la escogencia del siguiente premio que vamos a dar también para el libro del mercader de Venecia para ustedes los segundos años para que Kevin elija el número del ganador Joylin del número uno al número veintiséis tenemos veintiséis cumpleañeros en nuestros cinco salones dime del uno al veintiséis un número a ver quién se gana el código de la familia ok elijo el número trece el número trece Carielis Payne Carielis Payne si estás por allí aquí te voy a poner el artérico de una vez aquí está Carielis Carielis Payne se lleva el ahí lo tenemos Carielis Payne se lleva el código de la familia qué rico Carielis porque estás en segundo año ya no vas a tener que comprar código de la familia cuando llegues a cuarto así que felicidades que hayas pasado un feliz cumpleaños Carielis cumplió el veintidós de abril así que esperamos que cada día pues es un cumpleaños de verdad para nosotros y que tú sigas cumpliendo muchos más si Dios quiere viene la otra tomola Kevin gracias primero disculpa compañero Kevin gracias a los compañeros por participar en esta lista y Carielis Payne felicidades por tu premio ahora se estará otorgando como regalo el libro de la obra el mercader de Venecia de William Shakespeare destinado específicamente para los estudiantes de los tres salones de segundo año de obligaciones este premio será otorgado exclusivamente al estudiante que logró identificar la mayor cantidad de figuras jurídicas en la asignación realizada con esta película bueno y esta tuvo muy buena chicos y chicas porque miren aquí tenemos una lista de 52 estudiantes entre los tres salones que identificaron cualquier cantidad de figuras y que en lo que leía de lo que de lo que ellos redactaron estaban emocionados se veía como definitivamente le pusieron atención a la película y que mejor estrategia de aprendizaje que luego que se acabe el semestre refresquemos con una película de la altura de un libro de Shakespeare que para la edad media en que él vivía a lo que estamos actualmente las figuras se siguen aplicando prácticamente ¿verdad? tal cual solamente con la excepción de la libra de carne ¿no? y más nada lo demás todo sigue igualito y yo sé que disfrutaron enormemente de esa película así que un número Kevin del 1 al 52 un número del 1 al 52 para ver quién se gana el libro del mercader de Venezuela me voy con el número 11 11 11 se la ganó del segundo C David David que casualmente un aplauso un aplauso para David el segundo C que es precisamente el coordinador de la comisión de tecnología así que David ahí ya tienes el libro ahí está David en pantalla tienes el libro completito de Shakespeare para ti para que lo sigas disfrutando felicidades David excelente y muy buenos los premios profesora este libro este código de familia que sobre todo nos va a ayudar mucho a los estudiantes que vamos a dar ese salto al tercer año y este libro sobre William Shakespeare el mercader de Venecia muy buena película les comento que estamos llegando al final de esta jornada pero antes vamos a pasar un momento muy emotivo ya que me informan de que el estudiante que quiere brindarnos a todos nosotros y a la profesora Lili Herrera Laura si estás en la sala de esta manera terminamos esta jornada de repaso virtual 2021 en la cual hemos adquirido amplios conocimientos respecto a distintos temas es menester decir que ni siquiera el COVID-19 o la pandemia este fenómeno que a nivel mundial ha ocasionado tantos agravios ha sido obstáculo para llevar a cabo la realización de diversas actividades durante este primer semestre así como lo fue la feria virtual que se llevó a cabo hace semanas atrás y como ahora lo es la jornada de repaso que ha sido satisfactoriamente culminada el día de hoy debo iniciar aplaudiendo a esos jóvenes de segundo año segundo A segundo E diurno y segundo C vespertino quienes han desempeñado una actitud buena en esta jornada quienes han trabajado para que esto fuera desarrollado de la mejor manera felicidades jóvenes porque siendo los más pequeños por decirlo de alguna manera han dado lo mejor de ustedes gracias una vez más felicitaciones y un aplauso grande para todos ustedes ahora también debo agradecer a los estudiantes de cuarto año el cuarto sediurno el cuarto avespertino quienes también han desempeñado un rol fundamental en esta jornada de repaso aplausos chicos y chicas a todos que ustedes porque han llevado a cabo una actitud muy buena en la realización de esta actividad de esta manera terminamos esta jornada de repaso virtual 2021 en la cual hemos de esta manera terminamos esta jornada de repaso virtual 2021 en la cual hemos adquirido amplios conocimientos respecto a distintos temas es menester decir que ni siquiera el COVID-19 o la pandemia este fenómeno que a nivel mundial ha ocasionado tantos agravios ha sido obstáculo para llevar a cabo la realización de diversas actividades durante este primer semestre así como lo fue la feria virtual que se llevó a cabo hace semanas atrás y como ahora lo es la jornada de repaso que ha sido satisfactoriamente culminada el día de hoy debo iniciar aplaudiendo a esos jóvenes de segundo año segundo a segundo ediurme segundo c vespertino quienes han desempeñado una actitud buena en esta jornada quienes han trabajado para que esto fuera desarrollado de la mejor manera felicidades jóvenes porque siendo los más pequeños por decirlo de alguna manera han dado lo mejor de ustedes gracias gracias una vez más felicitaciones y un aplauso grande para todos ustedes ahora también debo agradecer a los estudiantes de cuarto año el cuarto sediurno el cuarto avespertino quienes también han desempeñado un rol fundamental en esta jornada de repaso aplausos chicos y chicas a todos ustedes porque han llevado a cabo una actitud muy buena en la realización de esta actividad han sabido llevar a cabo responsabilidades y eso es de aplaudir y reconocer ahora quiero iniciar agradeciendo a esos expositores tanto de segundo año como de cuarto año quienes nos han brindado informaciones sumamente interesantes y que sabemos han logrado esto basándose en investigaciones y fundamentándose mucho y definitivamente gracias una vez más por todo eso brindado a su público ahora quiero extender mi más amplio agradecimiento a los jurados quienes han tenido una importante tarea en esta actividad y es la tarea de evaluar calificar a estos expositores que como lo dije anteriormente han llevado a cabo unas ponencias excelentísimas gracias jurados por su participación en esta actividad gracias por aceptar formar parte de ella gracias por brindarnos sus experiencias estamos listos una vez más gracias y por último pero no menos importante a esa persona tan especial que todos los estudiantes queremos y es a usted profesora Lilia porque es el pilar de esta manera bien muchísimas gracias les recuerdo que aún no es el final viene el momento más tenso de la jornada que es el veredicto de nuestro jurado sí antes de dar dicho veredicto a continuación y creo que es un momento que todos hemos estado esperando viene uno de los momentos en los que personalmente es una de las premiaciones que te comentó yo y Lin que estaba bastante intrigado porque hemos visto un gran derroche de creatividad dentro de esta gran jornada y es que vamos a hacer una premiación a uno de los grupos ya sea individuales o grupales escogidos entre cada una de las 17 temas y exposiciones que hemos visto el día de hoy que es el premio a la creatividad que fue evaluado por nuestro gran jurado que tenemos el día de hoy Joseph James Hidley te doy el espacio Joseph gracias Kevin bueno ha sido bastante difícil para nosotros elegir todos los primeros segundos tercer lugar de las diferentes categorías que hay pero este premio especial que es el que me corresponde a mí pues otorgar la verdad que me hace sentir muy complacido yo sé que la profesora Lilia cada vez que puede en los salones de ustedes ha mencionado en reiteradas ocasiones el trabajo que hice el año pasado y que debo corregir porque no solamente lo hice yo fue un trabajo en equipo a pesar de que la mente maestra detrás de ellos fui yo es un trabajo que se hizo en equipo y eso es lo que hay que siempre reconocer y valorar así como ustedes hoy han trabajado en equipo para hacer esta jornada han trabajado en equipo para hacer por supuesto los trabajos que se les otorgó durante el semestre la satisfacción que queda es el exigirse a uno mismo y dar siempre lo mejor para que lo que le presentamos a los demás sea bien así nos van a recordar y eso fue lo que ocurrió con la profesora Lilia que me pidió que hoy estuviese aquí para mí lo repito y lo diré siempre ha sido un honor estar con compañeros que están en niveles superiores a mí y con compañeros que conozco y que a lo largo de la jornada de hoy he visto sus participaciones ya a nivel de trabajo cuando les toca presentar este premio de reconocimiento a la excelencia tengo entendido que hoy será la segunda vez que se da la primera me lo gané yo y le digo a la profesora cuando me comentó que sentía como en aquellos años no voy a mencionar para que no saquen fecha cuando gané Mr. Panamá y sentía como si estuviese dando la banda ahora a quien le corresponde pero bien elegí un grupo bueno no fue un grupo fue sí era un grupo era un grupo el que se va a ganar el premio a la excelencia y lo elegí porque sé que el hecho de salir de la zona confort el hecho de ir a la calle y buscar esos elementos que permitan que tu trabajo se enriquezca sé que sentarse y editar y escoger cuáles son esas músicas esos efectos o eso que puede hacer que mi trabajo quede mucho mejor sin exagerar porque siempre tiene que que cubrir con lo que es armonioso para la vista del espectador quien es el que va a recibir el mensaje este trabajo en particular sin duda contempló todo eso así que mis felicitaciones para el grupo de Pago de lo no debido y enriquecimiento sin causa sé que el trabajo en el video solamente sale un solo compañero es un grupo individual es un grupo individual perdón no es un grupo es una presentación individual no 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 corrijo el trabajo es grupal independientemente que fue iris solamente el que estaba allí independientemente él tuvo otras situaciones ajenas pero el trabajo es grupal total ok entonces estoy en lo correcto el trabajo grupal que es muy inteligente por parte del grupo escoger a uno de los compañeros que sabía que iba a lograr eso que el grupo necesitaba se veía un dominio él se apoderó de ese tablero del powerpoint arregladito en corbata como tiene que ser como todo un futuro abogado así que y disabier felicidades yo quiero agregarle algo más definitivamente esta esta jornada que cada día vamos mejorándola porque estas siempre son nuestras metas que cada generación de un poquito más verdad porque claro estamos en situaciones muy distintas y aún en esta hemos tenido grandiosas presentaciones en el día de hoy y yo me siento súper contenta porque ya yo veo aquí ya yo veo aquí cualquier cantidad de los que me van a sustituir a mí como profesora y eso para mí es importante yo comencé a ser profesora desde prácticamente los 25 años ya yo estaba de profesora entonces eso me llena de gran satisfacción ver como ya ustedes aún en este primer semestre los hemos llevado allí para que hoy ustedes vean coronadas todas estas luchas toda toda esta faena de cada día estar trabajando y definitivamente felicidades a todos yo sé que todos son ganadores no quiero proseguir ahora mismo con lo que ya viene que es la premiación sin antes darle el agradecimiento a los los muchos que nos han ayudado a que esta jornada sea un éxito sea un éxito tenemos a todas nuestras comisiones de trabajo generales internas pero tenemos también a un grupo de profesores amigos míos que nos ayudaron con los premios yo quiero que David ponga los premios allí a mí me tomó madrugar para poner todos esos premios y yo creo que de aquí me voy a trabajar al hombre de la mancha a ver si mi amiga Betesh me da un trabajito allí que yo fui abogada del hombre de la mancha por siete años ¿verdad? y entonces allí tenemos los premios me dieron premios el profesor Luis Camargo el profesor Bernal el profesor Mitil el profesor José María la profesora Marga al que le hemos pedido nos nos facilitaron y siempre nos han dado este apoyo me dieron premios a mi familia yo tengo cualquier cantidad de libros ahí que no cabían en la mesa y este van a estar esperando porque no solamente no solamente es este semestre recogemos todo para también cubrir el segundo semestre o lo más que podamos la jornada del segundo semestre pero ayer también recibí una gran noticia que casualmente está presentándose ahora mismo en pantalla el grupo estudiantil de nuestra facultad de MJP que siempre nos ha igual la jornada no queremos pasar desapercibidos y siempre que usted ha hecho actividades estamos allí presentes y el grupo se hizo sentir con la gran donación que nos están haciendo de algunos códigos y de otros libros yo quiero pedirle aquí al compañero Coloma que a nombre del MJP le vamos a conceder un minuto para que les dé un mensaje definitivamente a todos los que están aquí presentes y que tome ya este momento para dar su mensaje para toda esta nueva generación de futuros abogados primero que todo buenas tardes a todos los que están presentes en esta modalidad virtual yo quiero dar mis felicitaciones a todos está el compañero Coloma por allí Luis no ha sido la situación está hablando prosiga para que este año se haya dado con éxito esta jornada de verdad mis felicitaciones a todos porque de verdad estos son los valores que representan que resalta nuestra academia nuestra facultad de derechos de verdad sin duda algunas les ha quedado perfecto yo sé que se han esforzado mucho para que esto sea de verdad un éxito no es fácil y les ha quedado super de verdad felicidades a todos y cada uno de los que trabajaron por esto y bueno profesora Lilia como usted llame muchos de ustedes me conocen la profesora Lilia es una magnífica profesora de verdad siempre se lo digo año tras año la jornada la jornada ha sido fundamental en la facultad de derechos ha sido un paso a la academia y seguir fortaleciendo las que necesitan la facultad año tras año y aportando nosotros como una organización que siempre ve los valores de la facultad ve la academia de la facultad el MOTAP dona estos códigos adicionales de los códigos que le había dicho profesora también conseguí 11 libros más para donarles en la jornada académica pero adicional profe quiero viendo las actividades que usted está haciendo en antes de unas rifas ahí quiero adicionar dos códigos más de parte mía del código de familia para ver si también digo dos números y adicionalmente eso tenga dos códigos más ¿dónde está? el tren el número 30 Adonai está aquí vamos a darle premio al que está aquí escuchando ¿ya? si no está Adonai seguimos con otro Adonai está aquí no está dime otro otro coloma ¿cuál? ¿no te escuché bien? el 29 el 29 María Sandoval aquí estoy ahí está María otro premio para María felicidad premio extra del MJP gracias muchachos por este apoyo dímelo el último coloma ¿otro número? el 25 a a ver por aquí se me acabó la lista pero en esa lista tenemos al número hombre se me está se me está enredando la lista aquí aquí está aquí está tenemos a Xochitl ¿Xochitl ya está? ¿Xochitl? profesora ¿de del segundo año Xochitl de segundo año es que cambiamos un código para uno del cuarto y un código para uno de segundo por eso dice que la lista del mercader aquí estoy ahí está Xochitl oye felicidades a la compañera Xochitl déjame notar aquí Xochitl ahora sí viene el momento importante los los jurados van a continuar y van a dar la premiación primero de las charlas individuales van a ir del tercer lugar hasta llegar al primer lugar pasadas las charlas individuales entramos en los premios para las charlas grupales igual del tercer lugar al último al primer lugar así que el micrófono es para los jurados ahora luego de las charlas individuales vamos a hacer un alto y yo voy a pedir una participación que ya David sabe que va a poner ¿me escuchaste David? Sí, correcto cuando se acabe la charla la premiación de las charlas individuales bien me corresponde a mí entonces darlo el orden de ganadores de las individuales chicos de verdad que a todas las presentaciones individuales felicidades muy buenos trabajos fue difícil poder calificarlos pero fue casi unánime al final la decisión de nosotros los jurados y entonces ya el tercer lugar por usar doctrina prudencia en un manejo de la inforción que presentó es para el régimen económico matrimonial de participación en las ganancias felicidades karen felicidades karen en el segundo lugar también por el buen manejo de ejemplos información suciosa en su presentación una buena secuencia la utilización de jurisprudencia es para el tema capitulaciones matrimoniales y donaciones son de matrimonio felicidades compañeros en el primer lugar el primer lugar también por en este caso utilizar derecho comparado por la información sustancial de su presentación jurisprudencia ejemplos por su tema es para ser públicos de la inseminación artificial felicidades rapaz gracias 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 muy bien hacemos un alto aquí para recordar algo del año pasado del primer semestre y en ese semestre Joseph hizo una canción que nos cantó el día de la jornada del primer semestre Joseph esto es para darte las gracias por ese gran apoyo que me estás dando cada día profesora mire cómo me tiene sí excelente esa canción este 2020 nos cambió la vida obligándonos a todos a quedarnos en casita pensamos que las clases serían una porquería pero el civil no fue de maravilla cantamos con la duda de qué es lo que se haría pero la propia línea se puso a la fila dejando alto y claro que sí se aprendería el resto de los salones se mueren de envidia porque nuestra profe es pura dinamita a todos generar un contagio con su alegría dándonos la lección y una cátedra de vida cuando se tiene vocación no hay nada que se detenga nada buena esa profe por eso los estudiantes que estamos bien contentos porque el coronavirus nos fue un impedimento buenos días y bienvenidos a la de la gran jornada de repaso de derecho civil en este primer semestre de urgente obligaciones me saluda Joseph James y Asuna hasta allí David gracias David ahora sí tremenda tremenda a mí me fascinó el compañero David lo facilitó a los secretarios y me sorprendió eso fue mira bueno siempre se rompen los esquemas y él lo hizo el año pasado así que esperamos seguir disfrutando de estudiantes con esta categoría de calidad de trabajo y todo esto ¿verdad? por eso nos esforzamos tanto por ustedes y recuerden lo que siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo mientras que sea profesora ustedes son inspiración son inspiración por eso nos esforzamos tanto porque queremos verlo y sentirnos orgullosos de cuando ustedes en el futuro estén ocupando cargos que ahora quizás ni siquiera se lo imaginan igual lo hice yo yo no imaginaba que iba a llegar hasta donde Dios me ha permitido llegar y miren qué experiencia más linda ver a mis profesores tanto hasta maestro de escuela primaria que me encontraba y me decían tantas cosas bonitas eso quiero sentirlo y vivirlo yo también con cada uno de ustedes en un futuro y no muy lejano porque tampoco yo quiero verlo ahí en un futuro bien cercano especialmente ahora que ya prácticamente pueden estar en la asamblea entrar a la asamblea a los 23 años así que imagínense cualquiera de ustedes en la próxima pueden ser legisladores y ya saben tienen bastantes tareas que realizar con lo que hemos hecho de comentarios en las clases de lo que hay que hacerle al código civil y al código de la familia ¿verdad? así que de verdad muchísimas gracias viene el momento importante vienen ahora los trabajos grupales emocionante emocionante a ver los grupos ¿cómo están? ¿cómo están esos grupos ahí esperando? adelante profesora que los novios me comen porque soy emocionado bueno yo Javier del Marino y ser miembro del jurado hemos decidido de forma unánime el orden que cada uno iba a hablar y bueno en razón de eso a mí me ha tocado las posiciones de las charlas grupales de igual forma profesora como lo han hecho mi colega que me antecedió yo voy del tercer lugar hacia el ganador entonces en tercer lugar de la charla grupal tenemos la responsabilidad civil por transporte de cargas peligrosas ¡Bien! ¡A ver! ¡Aplausos! 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 ¡Ariadna y Emma! ¡Aplausos! 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 El tercer lugar de las charlas grupales El segundo lugar de las charlas grupales es para adopción de menores de edad ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! el ganador de charlas grupales es el compañero que expuso cuasi contratos pagos de lo no debido y enriquecimientos sin causa ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Idy! ¡Idy, estas palabras! ¡Idy, dale, habla! ¡Yo hablo ahorita! ¡Halo, sí! ¡Nada! ¡Bien! ¡No sé ni qué decir! ¡No hay nada! ¡Esto es mucho! ¡No, no! ¡Yo sé que es mucho! ¡Pero digo! ¡No sé qué decir! Primero, agradecerle definitivamente a Dios por la oportunidad realmente fue un esfuerzo a los jurados realmente ha sido súper, súper motivador verlos a Javier a Perla a Joseph ahora con el video que enmarca que que esta carrera es tan amplia que puede ser desarrollada tan o sea de una manera diferente que me motiva o nos motiva a todos a seguir adelante y sobre todo a la profesora Lili Herrera que realmente es como una marca es una marca es una huella en la facultad y en la Universidad de Panamá estas cosas nos ayuden primero a aprender el derecho que es fundamental segundo nos hace que ese estudio se haga de manera tan divertida y tan entretenida que nos ayuda a buscar más a ir por más así que profesora muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias a los jurados y nada queda celebrar así que gracias a mis compañeros en general a mis compañeros del segundo sé que todos y en particular en tecnología me han apoyado muchísimo gracias a todos bueno definitivamente un reuso para todos porque aquí todos han sido ganadores ganaron los que se les reconocieron su trabajo pero también han ganado todos aquellos que están repasando para el examen semestral ¿verdad? todos son ganadores gracias mis distinguidos jurados gracias cada uno de mis salones han dado el todo por el todo eso es innegable hemos tenido una jornada maravillosa y la palabra favorita mía que ya mi familia me la conoce mi esposo sobre todo espectacular han sido espectaculares de verdad los felicito de todo corazón las expectativas fueron más arriba de lo que siempre hemos esperado han superado enormemente este trabajo en equipo ha sido tremendamente maravilloso gracias a cada salón a cada coordinador a los jurados a todos los que han cooperado para que este sueño de verlos a ustedes coronados en victoria y de que ya se fue el estrés ya se fue el estrés ¿verdad? y lo que hay ahora es una alegría en cada uno de ustedes felicidades sigamos adelante Dios me los bendiga y seguimos teniendo sorpresas pero no para hoy yo guardo también mi sorpresa recuerden que todos los regalos que vamos a estar dándoles van a ser coordinados ustedes vieron la mesa la mesa está lindísima la mesa de regalos va a estar más lindísima con lo que nos va a estar enviando el grupo MJP para que también hagamos los arreglos para los ganadores recuerden que al comienzo del segundo semestre le vamos a estar haciendo llegar vamos a coordinar a ver qué día podremos estar comenzando el semestre en la facultad entregándole ya bien bonito en su cartucho en su su paquete especial de regalo para cada uno de ustedes gracias mis queridos estudiantes han hecho huellas también ¿verdad? esta ha sido una jornada excelente y alcanzada en el primer semestre eso es muy meritorio el lunes los que tienen examen tenemos sorpresas también tenemos sorpresas que van a continuar a través de cada día de examen para ustedes así que a prepararse aprovechar todo este lindo trabajo que han hecho los compañeros para que repasen los temas bendiciones para cada uno y sigan cada día poniéndole empeño poniéndole motivación y sigan adelante para ser los profesionales que nuestro país requiere porque ustedes son mi inspiración le presto el mazo profesora le presto el mazo dale caso cerrado ahí dale cierra el caso ya no definitivamente tremendo tremenda la jornada de hoy felicidades profa por esta iniciativa de tantos años y felicidades a todos y muy en especial a los trabajadores felicidades a ustedes también a pesar de la edad uno aprende tan bien de los jóvenes felicidades profesora y aquí estamos para llevarlos para llevarlos a lograr sus metas que la paz nos agradezco los compañeros hasta luego gracias gracias felicidades felicidades a todos felicidades al formato gracias el excelente trabajo de todas las comisiones gracias MJP si coordinamos para los de los libros hasta luego y los códigos bueno profesora hemos llegado al esperado final de esta gran jornada de derecho civil la hemos pasado muy bien junto a todos nuestros compañeros junto a compañeros de grados más altos junto a compañeros de grados menores pero todos nos hemos unido profesora para dar este gran derroche de conocimiento aportar nuestro granito de arena pero no sin antes me gustaría clausurar de verdad esta jornada como se debe y es con un gran aplauso hacia la profesora Lilia Herrera que es la gran merecedora el día de hoy de este gran aplauso que todos sabemos que sin su gran esfuerzo sin su gran vocación hacia nosotros queridos estudiantes como ya nos dicen no sería posible esta jornada y de verdad reconocer profesora bajo mi nombre Kevin Cox y de que usted es una profesora que ha dado todo por el todo durante estas clases virtuales con una generación que hemos entrado muy dudosos de la facultad que no hemos tenido esa experiencia de estar en los salones de estar presencialmente con nuestros profesores pero usted nos ha inspirado a nosotros esta generación virtual como yo le comento a mis compañeros a que no abandonemos ese estudio y a que continuemos a pesar de todas las dificultades así que para mí profesora usted es la gran merecedora de este aplauso gracias y aquí estaremos siempre para ustedes porque después que sean mis estudiantes y pase esa época serán mis amigos y mis amigas y mis hijos jurídicos y mis hijas jurídicas muchas gracias muchas gracias profesora por estar allí allí con nosotros y por todas esas enseñanzas que nos ha dado durante este semestre saludos y bendiciones para todos saludos felicitaciones 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 profesora excelente jornada de repaso excelente la iniciativa de colgarlo en youtube créanme que yo seré el primero que la volveré a ver la retransmisión me ha encantado muchas felicidades profesora y bendiciones a todas las compañeras y compañeros de los distintos salones buenas tardes gracias compañero antonio gracias a todos felicidades hasta pronto nos vemos estamos eximidos con calma yo dije tenemos el día del examen un año más profe con pandemia sin pandemia un año más aquí estamos al pie del cañón siempre para hacer el mejor trabajo con ustedes muchas veces yo le he dicho no se puede ir oye me acertó no sé qué se va a poner en la zona claro es fundamental no se me puede ir todos los años siempre tenemos esta misma pelea y todos los años no se puede ir me voy a botar la casa ya bueno no sé que entiendan nuestra situación no la podemos dejar ir lo siento lo siento gracias coloma gracias listo profe de mi parte ya yo casi me retiro tengo otras cosas que hacer le agradezco que me haya tomado en consideración esta que esta es la tercera cuarta vez en este en este en este semestre y digo bueno de todas maneras los compañeros que quedan aquí que son como 15 16 por ahí a exhortarlos a que sigan adelante yo tuve escasamente una semana de acabar ya mi opción de grado de maestría porque ya terminó clase el otro viernes o sea hoy en 8 y ya acabo pues o sea ya mi capítulo en la universidad de panamá se puede decir que terminó porque ya de ahí para abajo lo que viene son trámites así que no exhortarlos muchachos ustedes que todavía creo que algunos que están aquí todavía están en el segundo año yo sé que todavía está aquí en la llamada y está en tercero uno cuando está allá uno ve como que hey todavía me falta media carrera pero dale tú concéntrate en estudiar y sigue cuando ya estás cuando ya estás en cuarto año entrando al último semestre por ahí ya tú dices hey ya yo estoy acabando llegué cuando yo estaba ya en primer año que yo no eso todavía faltan como 4 o 5 años todavía faltan bastante y eso mismo era lo que yo pensaba y bueno ahí me aquí a 8 días de terminar mi capítulo de la universidad de panamá y te quería felicitar de manera personal por tu trabajo por tu responsabilidad a pesar de de la profesora nos explicó a nosotros porque nosotros dije profe pero él está solo como que es grupal y después la profe nos explicó qué fue la situación y aún así aún así tú lograste sacar tu charla adelante y prueba de eso son los dos premios que te llevaste ¿no? así que nada eso profesora y conmigo cuente para la que sea y Dios primero nos vemos el otro semestre y espero el otro año que estamos ya en la facultad en la presencial a que esto a los colegas que están en segundo y tercer año ahora sea sea yo ¿no? me gustó la experiencia un poco dominante en el tema de que al final cómo sacamos los puntajes pero no va a durar la cosa es un trabajo bueno mucho trabajo bueno es buenísimo muchas muchas gracias gracias Javier gracias de nada profe dale desearle una buena feliz tarde a usted y a los compañeros que quedan y bueno yo me retiro que tengo dirigencias que hacer y repasaste ah como no bastante profesora anoche me hervé a las cuatro y media de la mañana viendo los videos así tuvimos mucho así tuvimos mucho también ya anoche yo yo si acaso dormí como tres cuatro horas esta noche tengo clase hasta las once cuando empezó a emitir y yo no sé cómo va a tener cara para dar clase pero toca hacerlo valió la pena valió la pena listo profe nos vemos nos vemos agradecido con usted y con los colegas gracias David tremenda tremenda este producción que hicieron ustedes este con el tema de la tecnología buenísima buenísima cada día mejora verdad Joseph si de tener en escena las 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 charlas como fondo de los expositores que estaban en su ronda de preguntas muy bueno muy bueno yo sé que costaba más trabajo pero yo le dije no yo las quiero pónganmelas por favor porque eso va a animar también y todo lo demás bueno siempre andamos inventando por allí y ustedes se encargan de hacer mis deseos realidad también así que gracias gracias tecnología fabuloso publicidad tendrá que seguir haciendo algún trabajito cuando yo recibí el link y decía de 10 a 2 yo decía tanto tiempo y se pasó volando y mi cuenta me di tan es así que son las 2 y 40 y seguimos aquí conversando sin ganas de irnos esas son las cosas chéveres que uno se da cuenta de que hey ha estado súper que ni he sentido que pasó el tiempo pero cuando de repente tú dices ay no pero esto es una eternidad y que no hay cuántas cosas a 10 minutos a ver María y si la cosa está mal ¿verdad? pero definitivamente ustedes hacen todo esto una gran realidad una gran realidad y que sabemos que será de total provecho para cada uno de los que estamos participando yo también crezco no se crean yo también crezco cada año con cada generación así que disfrútenla y como tú dijiste a celebrar porque no es cualquiera que se lleva dos premios muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesora muchas gracias a los jurados Joseph cantás súper ah ¿vieron esa? ¿vieron esa? buenísima estuvo buenísima y no puse en pantalla el trabajo que hicieron en el segundo semestre porque no quiero que se copien Joseph pero por ahí lo vamos a poner para que lo vean y se motiven porque definitivamente fue un trabajo que ¿qué te digo yo? yo le dije este día a Joseph para Hollywood ¿por qué no te vas para Hollywood? porque vete para Margo porque estás perdiendo tiempo aquí ¿te acuerdas Joseph? sí recuerdo tremendo eso a otro nivel a otro yo te digo a otro nivel ultra mega nivel vamos a hacer el esfuerzo por sacar el título paralelo al disco a ver si le hago caso al compañero y me lanzo como cantante yo sé yo sé están recordando el almuerzo ahí le doy almuerzo a la compañera le prometiste a las muchachas profa póngame en contacto con ellas para poner la ubicación en la aplicación para que les pueda llegar sí les voy a escribir ahora me gustó un gusto en el medio de todas las presentaciones esa energía y esas ganas de ellas esa chispa fue de verdad que me encantó tenían mucha mucha chispa y me gustó eso de querer de ellas mismas estar peleándose a ver quién contestaba eso fue muy único muy bueno muy buena participación de verdad que que Dios me los bendiga a todos que sigan adelante y que alcancen todos sus sueños que se hagan realidad y que más allá de los sueños sigan también sueños altos metas alcanzadas así mismo nos vemos chaito a todos hasta luego profesora hasta luego profesora gracias a él excelente trabajo chicos gracias profe siempre aquí chao chao profe saludos adiós 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 gracias por el mercader a la hora chao Lisi